Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a comenzar otra nueva sesión de la Comisión de Investigación de Legatec. El primer punto del orden del día que teníamos previsto para hoy era la aprobación del acta anterior. ¿Alguna intervención con respecto al acta anterior? La damos por aprobada, entiendo por unanimidad. Pasaríamos a las comparecencias. He de decir que estaba previsto que primero interviniese Laura Oliva, pero nos ha comunicado que tiene problemas de salud, que está enferma, que no podía hablar y que, por lo tanto, nos rogaba que pospusiésemos su intervención. La volveremos a citar a la próxima sesión como compareciente. La siguiente persona que teníamos previsto que interviniese es Miguel Ángel Recuenco, el señor Recuenco, que lo tenemos aquí y comenzaríamos con él. Señor De Gea, ¿quiere intervenir? Señor Bejarano, Atienza. Solo una cuestión de orden. Quien solicitó la comparecencia del señor Recuenco debería intervenir en primer lugar y que explique por qué comparece el señor Recuenco. Sí, es muy bien sencillo. El señor Recuenco fue el concejal delegado de urbanismo en la anterior legislatura y, por tanto, una pieza clave en cuanto a todas las gestiones relacionadas con los planes parciales del polígono leganes tecnológico. Tan sencillo, evidente y diáfano como eso. Esa es la motivación de la comparecencia que fue solicitada por parte de nuestro grupo municipal. Delegaremos. Cuando quiera, señor Recuenco. Perfecto. Bueno, pues, si os parece, como hemos estado en otras intervenciones, hago una pequeña exposición de lo que considero que fue la tramitación y luego ya vamos aclarando las dudas correspondientes que vayan teniendo ustedes. Pues, por un lado está lo que es la implantación de la plataforma logística de Coca-Cola, que, como ya se ha dicho en retiradas ocasiones, sigue el procedimiento especial de 161 aprobado por la Comunidad de Madrid y, bueno, pues, ratificada la legalidad del procedimiento por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, como obra en toda la documentación que tenemos los aquí intervinientes de esta comisión plenaria. Y, por otro lado, está lo que es la tramitación del PAO, Autoridad Toledo, o más conocido como leganes tecnológico. Pues, es un desarrollo que, como bien saben, se inició allá por el año 98, 99 y 2000. La tramitación, un desarrollo que, en principio, contaba con dos millones y medios de metros cuadrados a desarrollar en tres fases. La primera sectorización que se realizó fue una primera fase de medio millón de metros cuadrados, una segunda fase de un millón de metros cuadrados y una tercera fase de otro millón de metros cuadrados. Así era como venía predeterminada la primera o la iniciativa de este ámbito de actuación. El ámbito de actuación, cuando nosotros llegamos al Gobierno, solamente se había desarrollado una primera fase de medio millón de metros cuadrados. En el año 2007-2008 fue cuando se finalizó y empezaron a implantarse empresas y habían sido ocupados todos los suelos que formaban parte de esa primera fase. Habían sido vendidos a terceras empresas que están a día de hoy allí instaladas en un gran porcentaje del suelo de la primera fase y todavía no se había compensado todo el pago en especie que se comprometió con ellas. Como ustedes saben también, porque también se ha dicho en retiradas ocasiones aquí, se firmaron convenios urbanísticos utilizando el sistema de expropiación, por el cual el consorcio formado por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid iba a compensar a los propietarios de suelo con el pago en especie en la segunda fase y en la tercera fase. Cuando nosotros nos llegamos no se había pagado a los propietarios de suelo, no se les había compensado en ese pago de terreno de la segunda fase ni en la tercera, lógicamente. Y encima de la mesa teníamos una serie de procedimientos judiciales a los que había que acometer y había que hacer frente. Lo que nos venían a demandar al Ayuntamiento de Leganés, que también lo habrán visto en el expediente, es el retraso y, por tanto, unas cuantiosas indemnizatorias por el incumplimiento de ese convenio. Pusimos en marcha una nueva sectorización, modificando el sector de tal manera que dijimos que la segunda fase, en vez de costar solamente de medio millón de metros cuadrados, pasase a formar con un millón de metros cuadrados y se compensase de esta manera los propietarios de la primera fase y de la segunda fase con el suelo finalista de la segunda fase. En cuanto a la tramitación, fue necesario para la sectorización traer aquí a este pleno esa modificación puntual de la sectorización, que contó con el voto favorable, si no recuerdo mal en su día, de unión por Leganés para sacar adelante la sectorización. Y luego lo que es el plan parcial trajimos el desarrollo de la segunda fase del plan parcial. En la aprobación del plan parcial, la aprobación inicial fue por parte de Junta de Gobierno y la aprobación definitiva se realizó aquí, en este salón de plenos, con la abstención de una parte del Grupo Socialista y con el voto favorable del Partido Popular. Y la sectorización, miento, la aprobación inicial fue con el apoyo de Unión por Leganés y la aprobación definitiva fue con Izquierda Unida. Así fue el desarrollo. Por eso digo que no recordaba bien el procedimiento, pero fue así. La aprobación inicial con uno, sí, porque era necesario la mayoría absoluta en las dos ocasiones. Y a partir de ahí empezamos a profundizar en todo lo que quieras. Bueno, yo es que creo que es un poco reincidir en todo lo que ya se ha hablado en esta comisión de investigación. Un momento. Muchas gracias, señor Recuenco. Comenzamos un turno de intervenciones. Señor Bejarano. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer la comparecencia del concejal. Señor Recuenco, que en la pasada legislatura, el pasado mandato era efectivamente el concejal de urbanismo. Usted ha aludido al final de su intervención que el Grupo Izquierda Unida en una primera instancia apoyó, como siempre, y lo hemos dicho reiteradamente, no solo en esta comisión, sino en diferentes reuniones y sesiones que Izquierda Unida siempre ha apoyado el proyecto de Legatec. Pero también quiero reiterar el porqué definitivamente el Grupo Izquierda Unida, porque así lo manda toda su organización, no estuvo a favor y es simplemente por el conflicto de Coca-Cola, las dudas que generaban y que todavía, lógicamente, genera. Y que, por supuesto, mientras estuviese ese conflicto y la vinculación que siempre hemos dicho que tenía... Bueno, siempre hemos dicho no. Cuando conocimos toda la información, la vinculación que tenía con la plataforma logística en el polígono Legatec, pues, evidentemente, en ese momento no se daban las condiciones para aprobar el proyecto de forma definitiva y, por eso, Izquierda Unida no vota a favor. Bien dicho esto, decir que usted ha hecho una primera intervención breve, similar a la que realizó en una primera instancia el exalcalde de Leganés, el señor Gómez. Nosotros teníamos alguna pregunta, dudas desde el principio. Desde el principio, al poner en marcha todos los trabajos de la comisión, teníamos dudas. Por ejemplo, usted ha aludido a esa fecha del 29 de mayo del 2012, cuando la Junta de Gobierno local le acuerda la aprobación inicial del plan parcial 2. Y viendo la documentación, pues, nosotros también teníamos dudas, y usted dice la concejal de urbanismo, por ejemplo, había un informe del jefe de sección de planeamiento y gestión urbanística que decía que las parcelas no han adquirido la condición de solar y, por lo tanto, no procedía en esos momentos la licencia de edificación en algunas parcelas. Documentación que hemos estado viendo, dudas que, como concejal de urbanismo, sí que nos gustaría que nos dijera. También una pregunta que le hicimos al señor Gómez, cómo se dio esos trabajos referente a la plataforma logística y entrando de lleno en la plataforma logística de Coca-Cola, cómo se debatió en el consorcio urbanístico de Legatec, de dónde vino la iniciativa y cómo se dieron esos debates. Y, sobre todo, como concejal de urbanismo, como director de esa área de urbanismo en el Ayuntamiento de Leganés, pues, yo estoy convencido de que usted de primera mano siguió todo lo que son los trabajos de implantación de la plataforma de Coca-Cola en Legatec. Es decir, que nos contara a los miembros de la comisión cuál es el origen, quién llama, qué persona de Coca-Cola viene a presentar el proyecto, etcétera. Que hiciera, pues, una intervención un poco más extensa de lo que hizo el señor Gómez. Por ello, estoy convencido, y así es, seguramente, que usted ha seguido desde el minuto uno todo lo relacionado con la plataforma logística de Legatec. Y, entonces, en esta primera intervención, señor Recuenco, me gustaría que se ciñera a este punto. Todo lo relacionado con la plataforma, es decir, desde que recibe la noticia, cómo se gestionó todo, qué pasos se dieron, hasta llegar al punto en el que estamos hoy. Gracias, presidente. Por favor, señor Recuenco. Sí. Vamos a ver. Cierto es que, como bien ha dicho, que Izquierda Unida entendió que no había que aprobar el proyecto del plan parcial de Leganés Tecnológico, que así nos lo dijeron, por el conflicto de Coca-Cola. Pero no solamente eso, también nos dijeron que era por el momento electoral. O sea, hay que contar absolutamente todo. Digo, bueno, pues me parece bien. Desde el Partido Popular siempre les he dicho, y lo sigo diciendo ahora, que eran dos cuestiones distintas. O sea, por un lado está lo que es la implantación del proyecto de Coca-Cola, por el otro lado está lo que es el desarrollo del plan parcial. Porque, claro, yo siempre escucho en esta salón de plenos también que si los usos tecnológicos y demás, digo, bueno, lo que hay que coger es el plan general, el PAO, y ver qué usos nos reflejaba la actuación. Y, de hecho, ustedes se van a la primera fase de Leganés Tecnológico y verán que hay algunas implantaciones que las podemos llamar tecnológicas. Porque, bueno, sacando la universidad, que evidentemente sí que tiene el membrete más tecnológico y están haciendo investigación, y tenemos el vivero de empresas, el resto de empresas, pues bueno, son informáticas algunas y otras no tienen nada que ver con el mundo de la tecnología. Y, de hecho, lo hemos dicho así, y así se aprobó en su día en el plan general, los usos correspondientes, tenían unos usos industriales, tecnológicos y comerciales. En la segunda fase se seguían respetando esos mismos usos. Eso en cuanto al plan parcial, que es lo que nosotros siempre hemos dicho en su día desde el Gobierno y ahora, pues desde la oposición, el Partido Popular siempre ha defendido el mismo argumento, que no hay que mezclar unas cuestiones con otras. Ahora, abordando el tema del 161 de la implantación de Coca-Cola, vinieron representantes de la empresa a hablar con la institución. Cuando hablo con la institución, el primer contacto fue a través del consorcio, porque, evidentemente, los consorcios ahí están, con una entidad jurídica propia, y cuando las empresas, evidentemente, se quieren implantar en un determinado desarrollo, pues buscan quién es el, llamémoslo, promotor de ese sector. Y, en este caso, el sector de Leganés Tecnológico, el promotor, se llama Consorcio Urbanístico de la Universidad de Leganés Tecnológico, 60%, Comunidad de Madrid, 40% Ayuntamiento de Leganés. Igual que si hubiesen intentado empresas o promotores en su día emplazarse en Leganés Norte, pues se pondrían en contacto con el consorcio de Leganés Norte. Se pusieron en contacto con el consorcio urbanístico y el consorcio urbanístico, pues, evidentemente, dentro de sus socios vino a reunirse también con el Ayuntamiento de Leganés y les comentó la posibilidad de que existía la posible implantación de una empresa logística, que además estaban buscando suelo por esta zona, llávese Leganés, hablaban también del municipio colindante de Getafe y también estaban hablando de la provincia de Toledo, concretamente del municipio de Illescas. La situación que más les convencía por el emplazamiento era Leganés. ¿Cuál era, evidentemente, la situación? De hecho, no fue solamente Leganés Norte, porque ya en la reunión que tuvimos como equipo de gobierno aquí nos dijeron que existen otra serie de sectores y estuvimos hablando del PP10, el PP2, también existían posibilidades, porque también eran sectores que se estaban desarrollando y, evidentemente, podrían existir diferentes emplazamientos. Pero, lógicamente, las características que estaban buscando no se daban en ningún sitio de emplazamiento. Pero ya me sé que, en este caso, Coca-Cola pedía unas determinadas características que el único sector que las podría llegar a dar era, evidentemente, el de Leganés. Cuando reciden hacer esa inversión, como equipo de gobierno, evidentemente pensamos que esa inversión se tiene que realizar o tenemos que intentar que se quede en nuestro municipio. Nosotros, evidentemente, todos los centrales tres hijos de la empresa no los conocemos. No los conocemos porque, evidentemente, aquí uno luego está escuchando a sindicatos, no sindicatos, que parece que tenían mucha más información, pero nadie se dirigió a nosotros a decirnos ningún tipo de información. Lo que sí que, evidentemente, sabíamos que era una empresa que estaba buscando un nuevo emplazamiento en el entorno, llámese Getafe, Ilescas, Leganés, incluso en otros municipios que no nos trasladaron otros, les estoy hablando de los que nos dijeron, y nosotros, ante eso, entendíamos que Leganés, evidentemente, podría ser una buena posición y, como equipo de gobierno, entendíamos que debería ser así. Como Leganés tecnológico, la tramitación urbanística no podría ser con el plan parcial correspondiente, que es cuando usted dice que hay un informe que dice que no reúne la condición de solar. Lógicamente, cuando uno está en tramitación urbanística, ningún suelo reúne la condición de solar. Por eso, hay que aprobar previamente el plan parcial para luego aprobar el proyecto de reparcelación, previamente el de expropiación y luego el de parcelación, y ejecutar las obras de urbanización para que tenga la condición de solar. En este caso es que estamos hablando de un procedimiento especial que se siguió a través del 161, que luego te dice la normativa, que tienes que adaptar la normativa de la Comunidad de Madrid, la Ley 9-2001, que te dice que luego tienes que adaptar toda tu normativa, todo tu planeamiento a esa nueva situación. Se apostó desde la Comunidad de Madrid por entender que podría ser una situación idónea lo de la plataforma logística, y así se aprobó, y los trámites legales ahí están, y evidentemente el planeamiento tiene que recoger esa figura. Además, como dijo, creo que fue el anterior alcalde, Jesús Gómez, no era la primera vez que se realizaba en la Comunidad de Madrid, o sea, que se había hecho, que se había hecho otras veces aquí en la Comunidad de Madrid, pero no en la Comunidad de Madrid, en España se ha hecho en muchos sitios y en muchas situaciones con distintos gobiernos, o sea, en el momento que se puede entender que hay un procedimiento que puede ser de interés regional, una implantación de interés regional, se toman esos acuerdos dentro de Urbanismo, son procedimientos especiales y se justifican debidamente, como era el caso, y así estaba la, vuelvo a reiterar, por el Tribunal Superior de Justicia, pues se utilizan esas figuras urbanísticas para el efecto. No sé si con esto le respondo. Tengo alguna cuestión más, señor Recuenco. El 27 de junio del 2012 se celebra esa famosa reunión del consorcio urbanístico, donde se ratifica el convenio del proyecto de la plataforma logística de Coca-Cola. Vino a la reunión, asistió, mejor dicho, a la reunión algún miembro de Casvega, a esa reunión invitado, eso obviamente por aclaración, desconozco si fue así, y si se habló, si recuerda, en esa reunión el proyecto, si se expuso el proyecto empresarial de lo que iba a significar esa plataforma, e incluso si se habló del número de puestos de trabajo que iba a tener esa planta en Leganés. Vamos a ver. En el Consejo de Administración no compareció ningún representante de la empresa, solamente estábamos los miembros del Consejo de Administración de Leganés Tecnológico. En cuanto al tema de la generación de puestos de trabajo, en el propio proyecto que se presentó, y eso debe constar en el ayuntamiento, en el propio proyecto hablaban de la creación de puestos de trabajo y establecían una cifra. Esa cifra no sale inventada en ningún sitio, eso venía establecido por la propia empresa cuando planteó el proyecto y presentó el proyecto. Esos datos están. Me estaba comentando antes, que antes se me ha olvidado hacerle la apreciación, que si yo había seguido la construcción y demás, o sea, el proyecto en sí. Yo he seguido la construcción como se sigue de otra serie de proyectos en Leganés o de naves que se construyan o de edificios. Se concede la licencia de obras, en este caso el ayuntamiento no concedía la licencia de obras porque era una autorización que daba la Comunidad de Madrid y, desde ese momento, el ayuntamiento, cuando vuelve otra vez a intervenir, a no ser que haya denuncias por medio, es la licencia de primera ocupación o la licencia de funcionamiento definitivo en caso de naves industriales o de locales comerciales. La licencia de primera ocupación en caso de edificios de nueva creación. No existe mayor control en esta casa, pero no con el PP, sino en general. Usted da una licencia que es la autorización municipal o, en este caso, autonómica, que era la autorización que dio la Comunidad de Madrid a través de 161 y era lo que venía a sustituir la licencia de obras correspondiente por parte del ayuntamiento. Se ejecutan las obras y luego lo que controla es, evidentemente, que esas obras se han ajustado a la autorización concedida en su día desde un punto de vista urbanístico, así como que cumplen todas las medidas de seguridad, que eso fueron lo que posteriormente revisaron los técnicos de la casa, vamos, del ayuntamiento. Y, bueno, lo del convenio lo he dicho, que fue una reunión del Consejo de Administración de Leganeste Tecnológico. De hecho, se votó y se votó a favor, creo que el único que no asistió en ese momento a la reunión, me parece que fue el representante del Partido Socialista. O sea, todos los demás estábamos de acuerdo. Siguiendo con todo el desarrollo, una vez que se ratifica en ese órgano el convenio del proyecto de la plataforma logística, usted el 24 de febrero del 2013 convoca a una reunión en la delegación de urbanismo con los principales técnicos de la delegación, con el director general de industria, arquitecto municipal, el jefe de sección jurídico de urbanismo, el jefe de sección administrativa de la delegación y también asiste en representación de COPLATFOR, el señor Arenas, señor Efraín Arenas. ¿Nos puede resumir a la comisión esa reunión y qué es lo que solicitó el señor Arenas y qué solicitó algo, algún informe? ¿Cómo fue esa reunión? Y, sobre todo, perdón, el por qué fue el motivo. Usted la convocó. ¿Cuál fue el motivo de la reunión de todos los técnicos con este representante de COPLATFOR? No sé si exactamente fuera de febrero o en marzo, porque hubo varias reuniones con los representantes de Coca-Cola en la delegación. O sea, que no hay que esconderse. Y el problema era por una sencia razón. Pero el señor Arenas creo que estuvo en más. O sea, que tampoco hay que… Si es un hecho ahí constatable, que constará en el libro de actas de visitas. O sea, que es que no hay ningún tipo de problema. Estuvo la reunión y nos vimos con los técnicos porque, como procedimiento especial que es, donde surgió la duda era si, evidentemente, se podía dar la licencia de funcionamiento o no se podía dar la licencia de funcionamiento por parte del ayuntamiento de Leganés. Porque, claro, se trata de una autorización. Es lo que he dicho anteriormente. Aquí autorizas una licencia de obras para una nave industrial con unas características normales, o sea, en un plan parcial normal, con un solar, que no tiene las características especiales de 161. Ayuntamiento concede la licencia de obra y, a posteriori, eres tú mismo el que da la licencia de primera ocupación y la licencia de funcionamiento. Aquí a los técnicos de la casa les surgía la duda de que, si con una autorización hecha por la Comunidad de Madrid, si ellos eran los competentes o no para conceder esa licencia de funcionamiento, tanto en cuanto el ayuntamiento no había sido el que había concedido la licencia de obras. Evidentemente, la postura de los técnicos era esa serie de dudas porque no había pasado nunca en Leganés. Es un procedimiento especial y, por otro lado, el representante de Coca-Cola, el jurídico de Coca-Cola, entendía que ese control debería ser por parte del ayuntamiento. De hecho, se hicieron consultas desde la delegación a la Comunidad de Madrid y creo que hubo alguna carta o alguna remisión de la Dirección General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid indicándoles que ese control era municipal. A posteriori, ya salió la sentencia, que todavía era la más clarificadora, indicando que el ayuntamiento debería hacer el control del funcionamiento, porque tienes que ver que urbanísticamente se ajusta a los parámetros que ha marcado la Comunidad de Madrid y controlar, lo que he dicho anteriormente, las medidas de seguridad del edificio. Y ese control, evidentemente, se tenía que hacer por los técnicos del ayuntamiento. Entonces, esa serie de reuniones era, ante todas las dudas que surgían, porque, lógicamente, los técnicos del ayuntamiento no se habían enfrentado nunca a esta tesitura, a esta autorización. Pues, evidentemente, hubo una serie de reuniones donde hubo que contrastar todas las opiniones y donde surgían todas las dudas. Mire por dónde vino la sentencia de la Comunidad de Madrid, o sea, perdón, del Tribunal Superior de Justicia, que yo creo que resolvió las dudas a todos o los posibles diferentes puntos de vista. Entonces, como concejal del área, lo que me tocaba era contrastar lo que decía el administrado y ver las argumentaciones jurídicas que decía el administrado y, por otro lado, evidentemente, escuchar a los técnicos del ayuntamiento de Leganés que también tenían opiniones divergentes. O sea, usted hablaba con los distintos jurídicos y, a lo mejor, unos decían que podría ser, otros decían que no. Entonces, se trataba de sacar una opinión conjunta, porque, además, en esa reunión eran los técnicos de la casa, pero también estuvieron los técnicos de la delegación de Urbánimo, pero también estuvieron los técnicos de asesoría jurídica del ayuntamiento de Leganés. Hubo bastantes reuniones, bueno, bastantes, dos, tres. Tampoco, no sé si son pocas, muchas o bastantes. Sí, sí, evidentemente hubo varias reuniones. Yo me refería a la primera reunión. Después de toda esa reunión y todas las sucesivas, hubo distintos intentos a esta Cámara de traer la aprobación definitiva, un intento negativo, porque evidentemente se quedaba solo en mesa o la votación era negativa, hasta la famosa sesión plenaria del 29 de enero del 2015, donde se logra aprobar definitivamente el plan. Eso fue el 29 de enero. La última reunión, creo y corríjame, que tiene usted con los técnicos, ya con menos técnicos, solamente con el director general de industrias, directora general de industrias, director general de urbanismo y el jefe de sección de edificación vuelve a tener una reunión con el representante de Coplatfor. Esa reunión fue el 15 de enero, días antes de la famosa reunión, de la famosa sesión plenaria. ¿Nos puede, recuerda esa última reunión antes del pleno, días antes del pleno, poquitos días antes de la famosa sesión plenaria, en la que hay menos técnicos municipales, siempre con el representante de Coplatfor, y creo, y corríjame, también con el señor Arenas, en la delegación de urbanismo. Sí, vamos a ver. Son cuestiones diferentes. Es que veo siempre que se mezcla, no sé si a propósito o por desconocimiento, unas cuestiones con otras. Por un lado está lo que es el funcionamiento de la plataforma logística y, por otro lado, está el plan parcial. Lo que se aprobó aquí fue el plan parcial correspondiente en el salón de plenos. De hecho, se montaron diferentes mesas de trabajo en las que estaban invitados todos los grupos políticos, que en ese caso formaban parte de la oposición, para aclarar cualquier tipo de duda o cuestión. Porque unos nos decían, ¿qué ama de Coca-Cola? Y yo os digo, mira, que no tiene nada que ver, que el 161 ha seguido su camino y el plan parcial lleva otro camino diferente. Pero, no obstante, si tenéis cualquier tipo de duda, vamos a tener reuniones, que estaba el secretario, además, presente en numerosas de esas reuniones. Hubo grupos que decidieron venir y les fueron aclaradas todas las dudas. Otros grupos vinieron y dijeron que no era una cuestión de dudas o no dudas en el plan parcial, sino que era el momento político y el conflicto de Coca-Cola, y se levantaron de la mesa y otros ni siquiera vinieron. Esa es la realidad de esas mesas de trabajo. Era una cuestión política y se quería manchar el plan parcial. Con eso, el único partido que se sentó en la mesa desde el principio al fin con el Partido Popular que estaba el Gobierno fue el Partido Socialista. Y fue al que se le fue aclarado absolutamente todas las cuestiones del plan parcial, entre ellas las posibles dudas que surgiesen con la implantación de la plataforma logística, que desde el momento en el que surgió la sentencia o que se estableció la sentencia, pues quedaron, entiendo desde mi punto de vista, totalmente disipadas. Y luego, las reuniones que se mantenían en la delegación eran en cuanto a la tramitación para la licencia de primera ocupación y la licencia de funcionamiento. ¿El por qué? Porque todos los expedientes de licencia de funcionamiento y licencia de primera ocupación, evidentemente, exigen un informe urbanístico que te habla del emplazamiento, si el emplazamiento es adecuado o no. A partir de ahí se monta el resto del expediente. ¿Qué sucede? Cuando tú has seguido con un procedimiento especial, la duda que surgía es decir, ¿el emplazamiento es adecuado o no? Pues muchos técnicos decían, pues hombre, nosotros no podemos decir que el emplazamiento es adecuado cuando establecemos que tiene que haber un plan parcial y un solar para decir que el emplazamiento es adecuado. Y siempre lo que yo les decía, bueno, pues manifestarlo por escrito, porque por aquí, por otro lado, están diciendo que el emplazamiento es adecuado. ¿Quién dice que el emplazamiento es adecuado? La Comunidad de Madrid, desde el momento que autoriza y pasa por encima de la legislación urbanística local y aprueba un procedimiento especial. A más a más, ya no lo dijo la Comunidad de Madrid, lo estableció el Tribunal Superior de Justicia, que fue el que dijo que evidentemente se había aprobado un emplazamiento y que todo el planamiento municipal se tenía que adaptar a ese emplazamiento. A posteriori, una vez conocida la sentencia, una vez conocida la argumentación por parte de la Comunidad de Madrid, pues evidentemente un técnico municipal estableció que el emplazamiento era adecuado. Y las reuniones eran en eso, no consistían en otra cuestión, en esa matización, porque existía la duda de quién autorizaba. Se autorizaba la Comunidad de Madrid, entonces nosotros teníamos que informar. Pues lógicamente también teníamos nuestras competencias, nos veíamos obligados como institución municipal a coger nuestras responsabilidades y nuestras competencias. No, sí, me refería, sé que hubo reuniones con distintos mesas de trabajo en las que asistían algunos grupos a esas reuniones, pero me refería a una reunión técnica y sobre todo a esa última reunión porque se produjo días antes de la sesión plenaria donde se aprueba definitivamente y, pues a ver, nos tenía que comentar alguna novedad porque esa reunión fue solamente con técnicos municipales de la Delegación de Urbanismo, siempre con el representante de Complatform. Pues si tenía… no se trata de mezclar, es que estaba… es que hay un condicionante claro y un protagonismo claro de Complatform. Entonces, como el 29 de enero era la sesión plenaria y el 15 hubo esa reunión, es decir, días antes, pues si nos tenía que comentar a esta comisión alguna novedad respecto a la anterior. No sé si no me consigo explicar. Por un lado, lo que venía a este pleno y en esas mesas de trabajo se llamaba plan parcial, por otro lado, en esas reuniones de trabajo estábamos hablando de la implantación de Coca-Cola. Es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es decir, que luego se quiere mezclar para no aprobar una cosa, pues bueno, yo respeto todas las opiniones, pero no tiene nada que ver una cuestión con la otra. Entonces, la reunión de trabajo en la Delegación, en cuanto a la implantación de Coca-Cola, las mesas de trabajo, plan parcial, con independencia de que en esas mesas de trabajo también se aclaró todo lo de Coca-Cola. Y no en esa última, sino anteriormente, pues se venían celebrando, si no recuerdo mal, desde noviembre del año 2014. Desde noviembre del año 14, finales de noviembre del año 14, principios de diciembre. Y finalmente se aprobaron, si no me equivoco, fue en febrero del 2015, ¿no? Enero del 2015. Usted mismo reconoce que tiene que ver y mucho toda la tramitación de la aprobación definitiva del plan parcial con la plataforma logística de Coplanfor. Voy a terminar porque voy a, evidentemente, tengo que dejar espacio y tiempo al resto de portavoces. Una última cuestión, señor Recuenco. Usted también supongo que conocería la presentación del proyecto empresarial o la iniciativa de asentarse en nuestro término municipal por parte de los responsables del pozo. Y sí que nos gustaría, hicimos la pregunta al señor Gómez. Y usted, como principal responsable de urbanismo en el anterior mandato, nos gustaría que también nos explicase a esta comisión, bueno, pues si tuvo la oportunidad de reunirse en algún momento con algún responsable del pozo, cómo conoce la iniciativa de querer asentarse en Leganés y que nos traslade información a los grupos municipales de primera mano cómo se dieron esas reuniones. Pues como son las reuniones en los despachos. O sea, si es que no hay más y tampoco hay que esconderse para tener estas reuniones. Pero vamos a ver. Igual, estamos hablando exactamente de lo mismo. El pozo se dirigió al consorcio urbanístico y estaba interesado en emplazarse también al Leganés tecnológico. En este caso, teníamos la tramitación del plan parcial muy avanzada. Tenía mucho más sentido esperar a la ejecución del plan parcial y la ejecución del proyecto de urbanización para la implantación del pozo. De hecho, se mantuvieron aquí reuniones no solamente con nosotros, también vinieron y lo estuvieron viendo concejales de otros grupos políticos, en este caso del Partido Socialista. Estuvieron viéndolo para contrastar, porque yo no quería esconder nada, decir, señores, que aquí está esta inversión que puede venir a nuestro municipio. En nuestra mano está que se consiga o que la dejamos ir. En nuestra mano está. Y, evidentemente, ante esa luz y taquígrafos que exigían los grupos de la oposición, más transparente no se puede ser. Mira, os veis aquí, con las personas que han venido a nosotros a vernos, en este caso a través del consorcio, o sea, no directamente aquí, vuelvo a decir lo mismo, quien desarrolla el sector es el consorcio urbanístico-legal-estronológico. Digo, pero bueno, nos han venido a nosotros como parte o como socios, decir, oye, mira, tenemos esta posibilidad de que se implante en Leganés. En nuestra mano está que se escape de nuestro municipio o no. Por eso era la urgencia de aprobar el plan parcial. Claro, que evidentemente se aprobó el plan parcial, pero ya estamos en diciembre, casi vamos camino del año y no hemos avanzado absolutamente nada más. Pues, lógicamente, al final, me imagino que se escapará, porque desde que he dejado de ser concejal de urbanismo he perdido el contacto con esta empresa. Ahora la obligación es suya. Porque no es malo verse con las empresas, o sea, hay que verse con ellas y que no se escapen las inversiones de nuestro municipio. Y si tiene cualquier tipo de duda la oposición, pues que se aclare. O sea, el señor Muñoz, ahora que está aquí de presidente y que está de concejal de la oposición, pues yo estoy convencido de que no quiere que se vayan empresas o que no se implanten empresas en Leganés. Lo que querrás es estar informado de qué empresas vienen y por qué vienen y demás. Y eso se aclara viéndose con la gente, no escondiéndose. Es así de… Y hay que dar la cara. Y yo lo sigo diciendo. Como concejal de urbanismo, mi responsabilidad era que esas empresas se implantasen a ver si existe una posibilidad. Muchas gracias, señor Bejarano. Señor De Gea. Buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. Bueno, la verdad es que no sé qué preguntar, porque, bueno, si me voy a reiterar, como todo el mundo, en hacer las mismas preguntas, ya hemos preguntado a todos los que han pasado, que han parecido prácticamente las mismas, ¿no? Y que eran responsables de diferentes áreas en esa época, ¿no? Entonces, bueno, está claro que para profundizar en esos temas, si no vinieron los directivos de Calvega, que no vinieron, y rosándola a compadecer, y también todo el mundo amparándose en el artículo 161 que ha amparado la Comunidad de Madrid para hacer ese tipo de obras, pues poquitas cosas vamos a seguir adelante. La verdad es que, bueno, yo podría preguntar las mismas preguntas, ¿no? Pero está claro que, bueno, que los ponentes, por decirlo de alguna forma, se amparan en eso, en ese artículo 161 que se habla de la Comunidad de Madrid, que está por encima de ellos, y como están por encima de ellos, pues aclara pocas cosas. Y si no vienen directivos de esas empresas, ni tampoco nadie de la Comunidad de Madrid, pues no va a aclarar mucho más de lo que está aquí, de lo que nos aclaran los respectivos responsables de esa época. Entonces, yo no sé qué pregunta hacerle a ese recuento, ¿no? Porque sería hacer una comparativa de lo que cuentan los responsables de esa época con los directivos de Calvega y los dirigentes en ese momento de la Comunidad de Madrid, que tampoco han venido a compadecer. Y yo veo tal que no hay informes técnicos, dicen los que son, por así, informes técnicos, están aprobados todos, no hay ningún proceso abierto ahora, ni de Legatec, ni de Calvega, entonces no sé qué incidir más, ¿no? Yo voy a seguir escuchando y a ver si puede salgar alguna conclusión final para poder hacer muchas más preguntas. Vale, muchas gracias. Sí, únicamente por aclarar, no es que nos amparemos, es que es la realidad. O sea, la única manera de emplazarse desde un procedimiento especial que marcaba la ley del sur de la Comunidad de Madrid es el 161 y el ayuntamiento no lo podía llevar a efecto. O sea, no es una cuestión de ampararse ni nada en la Comunidad de Madrid, o sea, es una realidad. De hecho, se impulsó desde el consorcio la posibilidad de hacerlo, si no, tampoco puede hacerlo cualquiera. O sea, un promotor privado se impulsó desde el consorcio la iniciativa y ahí formamos parte. O sea, hay que decir y decir la realidad. O sea, si además desde el Partido Popular no estamos en contra de que se emplacen empresas en Leganés, es así de claro. Luego, las consecuencias de esos emplazamientos. Evidentemente, ahí ya nos hemos posicionado en numerosas ocasiones en este salón de plenos con las luchas, evidentemente, con todos los seres practicados por la empresa Coca-Cola, que además, le digo, una cosa era la logística y distribución y otra cosa era la fabricación, que no tiene nada que ver. Señor López. Buenas tardes. Antes de comenzar, me gustaría que nos aclararan qué ha comentado el señor Simancas sobre… porque, claro, se dijo que no iba a venir la pasada sesión, nos íbamos a volver a poner en contacto. Que no digo yo que no siga trabajando en el Congreso, que a lo mejor sigue desde aquel día trabajando, pero que a lo mejor ha acabado aquella comisión que tenía. Nada. No ha dicho nada, pero si lo que usted está proponiendo es que volvamos a convocarle, volvemos a convocarle. Sí, claro. Quedó que aquel día no podía venir porque tenía una comisión y digo, pues a lo mejor de la comisión desde entonces hasta ahora no ha podido venir. Tomamos nota. Bueno, en cualquier caso, señor Recuenco, igual que hemos dicho a todos los comparecientes, pues muchas gracias por dar las explicaciones oportunas a los que aquí se preguntan. Yo tengo una serie de preguntas. Me gustaría que me dijera cuándo fue la primera vez que usted, como concejal de urbanismo, se enteró de que Coca-Cola, Casvega, Eco Platform, etcétera, etcétera, quería instalarse Leganés, la misma pregunta que le hicimos en su día al anterior alcalde, y a través de quién se enteró usted. Gracias. Pues, hombre, exactamente no lo sé, pero yo creo que sería finales 2011, principio 2012, mientras que a través del consorcio. O sea, no… Tampoco sé con exactitud. Más o menos lo ha señalado ya a las preguntas que ha hecho el señor Bejarano, pero me gustaría saber en qué consistió exactamente su ayuda o colaboración para la instalación de la plataforma logística en Leganés Tecnológico. Pues, mi ayuda. Vamos a ver, desde el momento en el que se plantea desde el consorcio, soy miembro de ese consejo de administración y apoyo, evidentemente, la implantación, pues mi voto ayuda. O sea, eso por un lado. Luego, como concejal del área, mi respuesta fue la que te marca el procedimiento. Me piden una solicitud de licencia y se deniega. La licencia. No obstante, con independencia de negarse la licencia, venía una serie de argumentaciones en el proyecto, de creación de puestos de trabajo, de inversión en el municipio, además que, evidentemente, hago un alegato político. Hago un alegato político y digo que, evidentemente, eso viene ahí. No es un tema técnico. Desde un punto de vista técnico, la respuesta a la solicitud de licencia es negativa. Y así consta en el expediente, porque no podíamos darlo, lógicamente. No reúne, como decía el señor Bergerano, la condición de solar. Con independencia de eso, sí que hay un alegato político que viene ahí recogido, porque venían incluso los datos en el propio proyecto, en la propia argumentación. ¿Recibió usted en algún momento instrucciones por parte de alguien de la Comunidad de Madrid, en representación de la Comunidad de Madrid? Y, si es así, me gustaría que nos dijera de quién. Gracias. No sé si quien la aprobó fue la Comunidad de Madrid. O sea, si nosotros aquí no aprobamos nada. Entonces, quien la aprobó fue la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que no me veía yo con fuerza de dar instrucciones arriba. O sea, no… No sé si se refiere a eso, es que no lo sé, porque nosotros no autorizamos. Es que lo que voy, señor López, es que nosotros no autorizamos. Por tanto, en el consorcio sí que voté a favor. No sé si se refiere a eso, señor López. No, simplemente me refería a que, si en algún momento alguien le comunicó desde la Comunidad de Madrid pues aquí está este proyecto, vamos a hacerlo de esta manera y, bueno, pues facilite usted desde su delegación el trabajo de implantación, mantenga las reuniones que tenga que mantener y para facilitar la implantación de esta empresa. Pero más o menos me ha respondido y sé lo que me va a responder, pero, bueno, responde usted si quiere. Vamos a ver, vuelvo a reincidir. Hicieron la petición a través del consorcio urbanístico. Ahí el ayuntamiento forma parte. El consorcio urbanístico pide la correspondiente autorización de licencia de obra por parte del ayuntamiento y lo que este concejal propone a la Junta de Gobierno es que no podemos dar la licencia de obras porque no se ajusta al planeamiento vigente, que era uno de los requisitos, a su vez, que, entre otros, que pide el 161 de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para luego poder autorizarlo el emplazamiento a través del Consejo de Gobierno autonómico. Supongo que mantiene usted relación con el anterior gerente, el señor Palencia. Me gustaría saber cuál fue el trabajo que hizo usted en relación a la implantación de Casvegas y estuvo usted en contacto con el señor Palencia y, bueno, también respecto al desarrollo del polígono industrial, más allá de lo que hizo con Casvegas. ¿Cuál es su trabajo de coordinación con el anterior gerente? El señor Palencia, pues estamos hablando que era el gerente del Eganes Tecnológico hasta que cesó de sus servicios voluntariamente y, evidentemente, mantenía contactos, entiendo que con todos los consejeros del consorcio del Eganes Tecnológico, porque cuando se formaban los consejos de administración se remitía la documentación correspondiente y entiendo que explicaba a todos los consejeros la información. Cuando aquí el gerente, evidentemente, quería hacer una tramitación municipal, llámese la solicitud de licencia del 161 o llámese la solicitud de aprobación del plan parcial o llámese la solicitud de aprobación del proyecto de urbanización o el de expropiación, pues, evidentemente, con quien se ponía en contacto en este caso era conmigo, como concejal de urbanismo, pero por eso digo que hay que separar muy bien los que son los dos ámbitos. Por un lado, formo parte de un consejo de administración en cuanto a la implantación a través del 161, pero, por otro lado, evidentemente, están las labores de concejal de urbanismo en las que tengo que responder ante el promotor, en este caso, que era el consorcio, representado por su gerente, que es el ejecutor de lo que acuerde ese consejo de administración, y responde como concejal del área en la tramitación. De hecho, recibió en varias ocasiones requerimientos por parte de la delegación de urbanismo porque, técnicamente, los proyectos le faltaban cuestiones. Llámese plan parcial o proyecto de urbanización o proyecto de aprobación, como sucederá ahora. Bueno, le voy a hacer unas preguntas que quizás no sean tan técnicas dentro de su función de concejal de urbanismo, pero también se las hice a la anterior alcalde. Si se siente usted engañado o traicionado, por lo que se nos explicó aquel 27 del 6 del 2012, en el que se nos prometió esa inversión de 30 millones de euros, se prometió aquellos 500 puestos de trabajo a través de la implantación de Coca-Cola aquí en Leganés, y quería saber si usted también, como en nuestro caso particular en Unión por Leganés, se siente que este pleno o los concejales hemos sido engañados. Me gustaría que se pronunciara usted, porque el alcalde sí tiró un poco balones fuera, pero me gustaría que fuera más concreta. Gracias. Pues mira, hay dos cuestiones. Por una, está en cuanto al emplazamiento de la distribuidora. Evidentemente, desde el momento en el que te presentan un proyecto con una serie de datos y no cumplen, están faltando la verdad, así de claro. Están faltando la verdad. Al primero que faltan a la verdad, por no poner a otro, es aquí, al concejal de urbanismo, porque esos datos venían recogidos, no se inventan. O sea, no se levanta el político de turno, sea del signo que sea, inventándose unos datos. Esos datos estaban. Y luego, hubo una pregunta muy insistente, y más que por el concejal, del anterior alcalde, preguntando por Folabrada. Decía, oye, el tema de Folabrada y la respuesta siempre era la misma. No tiene nada que ver una cuestión con la otra. Por un lado está la distribución y por otro lado está la fabricación. Y esa fue la respuesta que siempre se remitió por los representantes de la empresa de Coca-Cola, en este caso. Lo que sí tenían claro es que la distribución. Querían hacerla, querían darle un paso más a lo que es la planta logística, un paso más que lo que habían hecho en Folabrada. Pero sabían distinguir muy bien una cuestión de otra. De hecho, fíjese que creo que lo incluso dijo el anterior, o sea, lo dijo el alcalde de la anterior comisión que se celebró de esta investigación que estamos realizando sobre Legatec. Estaban buscando emplazarse en su día en el PP10 por la proximidad con la fábrica de Folabrada. El por qué pasaron luego la serie de cuestiones y demás, fusiones, no fusiones y demás, pues, hombre, evidentemente, yo las desconozco. No sé si el otro día había los representantes de los trabajadores que parece que tenían más datos que los que tenemos nosotros. Lo que no sé es, porque, bueno, le veía que lo sabían casi desde el minuto uno, pero eso no surgió hasta después de los seres. O sea, es cuando ha surgido toda la cuestión, ¿no? Que es la gran duda que me surgió. Digo, si toda esta información se sabía en el año 2012, ¿por qué no sale hasta que no se producen los seres, no? Pero nosotros, evidentemente, lo que le puedo decir es lo que le estoy comentando. En este caso, o sea, el proyecto decía una serie de datos para la plataforma logística de inversión, así como de generación de empleo. Y, por otro lado, estaba lo que es la fabricación, que en ningún momento se dijo que se fuese a cerrar. También le digo una cuestión. Nada tiene que ver una cuestión con la otra. Por eso siempre hemos dicho que una cosa es la distribución, por otro lado, la fabricación. Bueno, usted estaba presente aquí cuando los representantes de los trabajadores sí vincularon y demostraron aquí que, al final, una fabricación y distribución estaban bastante relacionadas. Supongo que, a la hora de ocultar por parte de Casvega el hecho de lo que tenían pensado hacer en Folabrada, era precisamente que, supongo que ustedes mismos, del Partido Popular, o nosotros, u otros que en aquel momento, pues apoyamos. Cuando se nos hablaban de 500 puestos de trabajo, si hubiéramos sabido aquella realidad, entiendo que por eso nos la ocultaron, pues nos hubiéramos negado, aunque simplemente sea por solidaridad con los trabajadores. Yo quería preguntarle si usted en algún momento se reunió con Sediasa o mantuvo usted una reunión con el Pozo. Si se desplazó usted a Murcia, que es donde creo que tienen las instalaciones, para hablar con ellos y le manifestaron su intención de instalarse el Eganes Tecnológico. Sí, quien venía a nosotros normalmente a tener reuniones con nosotros fue el gerente o el director general, no sé exactamente, de Sediasa. Y dentro de esas conversaciones que mantuvimos con la empresa Sediasa, hubo un desplazamiento para ver la fábrica de Murcia, para ver la implantación que había allí en… creo que se llamaba el pueblo Alhama de Murcia, para ver qué, pues bueno, conocer lo que son las… lo que es conocer el pozo, por decirlo de alguna manera, porque allí es donde está la fabricación del pozo y ver las infraestructuras y las inversiones que había allí, incluso desde un punto de vista tecnológico y de preparación para la exportación a todo el mundo. O sea, que ese viaje sí se produjo, sí. ¿Y le manifestaron la intención de instalarse en el Eganes Tecnológico? Sí, sí. Como he dicho anteriormente, cuando ha hablado el señor Bejarano, mantuvimos reuniones con ellos, dijeron que se iban a instalar, mandaron una carta y el emplazamiento que se quería realizar en su día, por eso le surgía tanto, era con el desarrollo y la aprobación, tanto del plan parcial como del proyecto de urbanización como del proyecto de expropiación. ¿Qué sucede? Que eso estamos hablando de casi hace un año. No sé la verdad qué vida tiene ahora mismo, porque ahora es cuando no tiene sentido tener reuniones con el pozo, que es lo que he dicho anteriormente. Es decir, ahora es el equipo de Gobierno actual el que debe tomar esa iniciativa y decir, oye, mira, que esta empresa está buscando emplazamiento, está buscando emplazamiento, vamos a ver si se vienen a nuestro municipio, porque la decisión de moverse del actual emplazamiento de Getafe estaba tomada. Lo que no sé es dónde se irán, si será el mismo Getafe, si será a Ilescas, si será a Madrid, no tengo ni idea. Entonces, evidentemente, ante esa decisión que te comunican y te dicen, oye, mira, nosotros la decisión está tomada, nos queremos mover, evidentemente, como representante de una institución donde yo, si dirijo una institución, quiero que venganes a mi municipio, porque de una manera directa o indirecta beneficiará al mismo. El anterior alcalde, yo me acuerdo que dijo que a él le importaba, por decirlo de una manera burda, que le importaba un pito lo que pasa en otros municipios, que él era, obviamente, alcalde de Leganés, y que si los demás perdían empleo, pues que si lo ganaba Leganés, pues que bien estaba. Entonces, nos confirma que la intención que tenía el pozo era cerrar en Getafe para instalarse en Leganés, hacer algo parecido a lo que ha pasado con Casbe, aunque usted no lo relacione, pero, bueno, básicamente, que quería cerrar las instalaciones de Getafe para ver si aquí ha llegado en Leganés. Le comento. Lo que el pozo nos transmitió es que las instalaciones de Getafe se le quedaban pequeñas y que tendrían que ampliar, y donde estaban no podían crecer. Entonces, tenían que buscar otro nuevo emplazamiento. Necesitaban una parcela más grande. Getafe también. Me fui a la Amada de Murcia y me fui también a Getafe a ver las instalaciones de ese Diasa, porque me preocupaba un poco a ver qué situación. Y, de hecho, allí estuve hablando con algún representante de los trabajadores que venía a decir que se quede en Madrid la planta, porque creo que ese Diasa tenía plantas en Madrid y en otro… en Sevilla. Sevilla. Sé que tenía en varios sitios. Entonces, los trabajadores de Getafe estaban pidiendo que se quedase en Madrid. Llámese Getafe o, evidentemente, llámese Leganés, porque lo que sí que eran conscientes es que se les quedaba pequeña ya la fabricación, vamos, lo que tenían montado en Getafe. Estaban buscando un emplazamiento nuevo. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Y qué le transmitió usted a los representantes de ese Diasa? A ver, estaba el caso de Casvega, pero la implantación… Ellos habían adquirido terrenos, pero la implantación no iba a ser posible. ¿Se entiende a corto plazo? ¿Qué les transmitió usted a ese Diasa? SEÑOR PRESIDENTE. La verdad. Es decir, mire, señores, hay que aprobar el plan parcial, a posteriori proyecto de expropiación y a posteriori proyecto de urbanización. Estimación. Pues, hombre, si no se aproba el plan parcial, que estábamos en una situación de que no sabíamos si se iba a aprobar o no se iba a aprobar, es que no dependía de nosotros. Tampoco les puedes decir otra cuestión a la gente que se interesa por la implantación. De hecho, mantuvimos esas reuniones con el Partido Socialista, que fue quien vino, para decirles, mira, entre otros, depende de estos señores. Si estos señores nos dicen que no, pues, evidentemente, por mucho que nosotros queramos sacarlo adelante este proyecto, no podemos, porque tiene que pasar por un salón de plenos. No entendía nunca, te digo también la reacción del representante de ese Diasa, no entendía nunca estas mezclas que se estaban haciendo de Coca-Cola con el plan parcial, porque era un daño colateral. Y siempre nos estamos olvidando de un tercero, de un tercero que en su día firmó ya los convenios de la primera fase, que se llama, si no recuerdo mal, Ajisa, que creo que están en una situación bastante mala en Valdemor, iba a decir, en Mentezálvaro. Están en una situación bastante mala en Mentezálvaro porque siguen ahí, están buscando y están esperando su emplazamiento en la segunda fase del Leganés Tecnológico. Y con eso existe un acuerdo porque eran propietarios de la primera fase y estamos ahí, pues, creo que perdiendo desde un punto de vista municipal un nuevo emplazamiento de una empresa que viene de Madrid y se quiere instalar el Leganés. ¿En ningún momento se planteó asediasa, supongo que por parte de la Comunidad de Madrid o por parte del Ayuntamiento, o incluso ellos mismos insinuaron la posibilidad de instalarse igual que hizo Casvega, utilizando, digamos, la misma legislación especial? No se planteó por una esencia razón, porque el estado de avance del planeamiento urbanístico, si no llega a ser por la sin razón de este salón de plenos, no tendría que haberse demorado tanto tiempo, igual que la tramitación actual. Lo lógico es que se tramite una vez que ya están iniciados, realizados los proyectos, como sucede actualmente, lo lógico es que se tramiten y se aprueben. Entonces, no tenía sentido irnos a un procedimiento especial cuando estamos hablando de que por el trámite normal deberíamos tenerlo ya aprobado y tener comenzadas las obras de urbanización. Y, paralelamente a las obras de urbanización, se podrían ejecutar las obras de edificación, que también lo contempla la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, como se han realizado en muchos sectores de aquí. Entonces, no tenía sentido ese tipo de planteamiento. Ni se pasó, ni lo planteó el Pozo, ni se lo pensó la Comunidad de Madrid, ni se lo pensó el Consorcio, porque estábamos hablando de los ítertemporales eran otros. Hablando usted anteriormente de la carta que se remitió por parte de Seriasa y que se publicó en distintos medios de comunicación, en la que, de alguna manera, se intentaba presionar con la aprobación definitiva del plan parcial, ¿qué le parece a usted, ya esto se lo digo como opinión, que se metiera tanta prisa y que, transcurrido un año, no sepamos nada más después de aquella carta? Pues vamos a ver, si uno… Porque yo creo que más que presión lo que hacían era suplicar que se procediese a aprobar para realizar la inversión. Y si resulta que, evidentemente, luego, tú como institución municipal no cumples, cuando digo no cumples porque existe otra serie de cuestiones que hay que aprobar, pues, evidentemente, lo más prudente que pueden hacer es el silencio, por no llamarnos de otra manera a todos los que ocupamos este salón de plenos. No entendí muy bien lo del silencio, pero bueno. Eso fue en enero, se aprobó definitivamente el día 29 del 1 de 2005, o sea que tampoco transcurría apenas 20 días desde que ellos emitieron la carta. Si no me equivoco, no me bailan las fechas. ¿Era usted conocedor, verdad, del caso Facturas? ¿Era usted el abogado que llevaba el caso Facturas? Yo ejercí la labor de abogado hasta que empecé a dedicarme a la política y en su día sí que inicié el procedimiento, pero, evidentemente, antes, cuando empecé a dedicarme a la política, cedí la venia y, evidentemente, había otros representantes. Entonces, ¿fue apartado en… Recuerdo la fecha, más o menos, año 2011? No hay problema, si no pasa nada. No tiene nada que ver, pero bueno, que se contesta, si no hay problema. Si no hay problema. Que si fui apartado, que si fui apartado. No, me quité yo, porque, evidentemente, es incompatible. O sea, no es… Pues no lo sé exactamente. Pues sería en torno a mayo del 2011, mayo-junio. O sea, lo que, evidentemente, tuve que ceder la venia de todos los asuntos, según, por decirlo de alguna manera, la actitud que tomé en cuanto al ejercicio que venía realizando en su día, era, según me llegaban posibles actuaciones de asuntos, porque eran varios los que estaba llevando, no solamente el caso Facturas, cedía la venia en esos momentos, cuando me tocaba actuar. Porque, si no, tampoco es una cuestión de hacer una cesión automática de todo, porque eran numerosos los asuntos. Entonces, si te llegaba, oye, que tienes que presentar un escrito en septiembre. Pues en septiembre yo cedía la venia y le cogió otro abogado el asunto y el caso Facturas. No lo recuerdo exactamente. No sé si fue junio, julio, sería en mayo, no lo sé. No lo sé exactamente. ¿Negoció usted en algún momento para que cinco concejales del PSOE votaran distinto a sus compañeros en lo que se llamó el tamayazo? Lo que este concejal hizo fue montar mesas de trabajo en las que estaba el secretario presente en numerosas de esas, en las que vino también Izquierda Unida, en alguna de ellas, en las que ustedes no vinieron. Y, evidentemente, ahí estuvimos hablando de todo el tema de Legatec, todas las aclaraciones de Legatec. Yo creo que... No sé si usted hace eso lo llama negociar. Eso fue lo que pasó. ¿Pero conocía usted la intención del Grupo Municipal Socialista? Yo la conocí el día que se produjo aquí la votación. Evidentemente, las redes sociales veía los dimes y diretes que había, pero hasta que yo no vi aquí lo que pasó en este salón de plenos, pues, evidentemente, no sabía ni qué iba a hacer el grupo ni qué no iba a hacer el grupo. Evidentemente, sí que fueron el Grupo Municipal Socialista, así que considero que presentaron la responsabilidad de, por lo menos, venir a enterarse de todas las reuniones y saber lo que hacían. Y si decían que no, si decían que sí, iba a ser con una serie de argumentos, no porque políticamente no correspondiese, que fue lo que me contestó alguno. Y la última pregunta por mi parte. Vuelvo a decirle que ahora estamos más en el plano de opinión. ¿No le pareció este raro lo que en el Partido Socialista se dividiera el voto y se saltara la disciplina de voto y el mandato que hizo el PSM con Tomás Gómez, que le hizo al Grupo Municipal Socialista? Ya le dije el otro día que yo en casa ajena no me gusta nunca meterme. Pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Señora Martínez, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias al señor Recuenco por comparecer esta tarde en esta comisión de investigación. Y, bueno, algunas de las preguntas ya han sido formuladas por algunos grupos municipales. Sin embargo, bueno, nos gustaría ahondar un poquito más en algunas cuestiones. Usted ha hablado del papel, bueno, le ha preguntado el señor López sobre su papel en cuanto a la implantación de la plataforma y cuál fue su papel como concejal. Y usted lo ha aclarado y como miembro del consorcio en la implantación finalmente de la plataforma. Y en este papel que usted jugó, ¿llegó a tener contacto con los propietarios originales de los terrenos? No. ¿Es usted consciente de que había suelo municipal, de que era suelo municipal donde se iba a instalar la plataforma finalmente? Creo que ya se ha explicado en otras reuniones. El ayuntamiento aportó todo su suelo en el desarrollo de leganés tecnológico al consorcio, siendo desde ese momento de la aportación el usuario o el usufructuario de ese suelo el consorcio urbanístico de leganés tecnológico. Por ende, la propiedad del suelo sigue siendo del ayuntamiento, lo que viene a ser en derecho civil la nuda propiedad a día de hoy. Y la posesión, quien puede disponer de esos terrenos, se llama consorcio urbanístico. Llámese ayuntamiento, llámese propietarios de suelo. Por eso, el consorcio puede disponer de ese suelo con independencia de que le tenga reconocido al ayuntamiento su derecho de propiedad a futuro, que es lo que sucede en este caso. Cuando se produce la implantación de Coca-Cola, el consorcio, como poseedor de ese suelo, evidentemente, es el que tiene la disposición y autoriza la implantación, con independencia de que el ayuntamiento tiene reconocido sus metros cuadrados para obtener un aprovechamiento futuro en parcelas resultantes, que será así el caso. ¿Y ordenó usted a su departamento que midiera in situ el perímetro del almacén y los aledaños para comprobar que se había cumplido con lo establecido en la autorización para su implantación? Mire, lo que controla la delegación de urbanismo siempre, llámese en este caso o en otras cuestiones de otras licencias de otros sitios, es que se cumplen los parámetros urbanísticos, es decir, edificabilidad, aprovechamiento, y eso, evidentemente, entiendo que los técnicos lo han controlado. no es que surja que le dé yo la instrucción, es que automáticamente cuando se finalizan las obras realizan ese control o deben realizar ese control. Si existe una invasión de propiedad de terceros, porque aquí es verdad que ha salido esta conversación y nunca se ha terminado de aclarar, si existe una invasión de propiedad de terceros, evidentemente, eso se llama interdicto de recuperar la posesión o la propiedad y lo tiene que plantear aquella persona que se sienta perjudicada. En este caso, en este caso, le vuelvo a decir, la posesión de todos los terrenos, quien tiene la disposición de todos los terrenos a día de hoy se llama consorcio urbanístico del organismo tecnológico. Por tanto, quien cede, quien tiene ocupado su derecho, en este caso, se llama el propio consorcio urbanístico si fuese que lo tiene ocupado, que no lo sé. y los técnicos municipales no tienen que medir el perímetro, no están obligados, el ayuntamiento no tiene que comprobar eso. Usted construye, por poner un ejemplo, dos viviendas unifamiliares y usted invade la parcela del colindante, perdón, usted construye una e invade la parcela del colindante, el ayuntamiento nunca controla que usted está invadiendo la parcela del colindante. Te controlará que te has ajustado la licencia a los parámetros urbanísticos, edificabilidad, aprovechamiento, alturas. Y la estética, evidentemente, si viene regulada en el plan parcial correspondiente. Pero lo que es la ocupación del terreno que no es tuyo, quien lo tiene que defender evidentemente es el propietario. De hecho, el ayuntamiento se ve implicado en numerosas ocasiones porque tiene en esa disputa vecinales, en esas disputas vecinales le quieren llevar siempre como testigo y evidentemente el ayuntamiento nunca se puede meter en temas de derecho civil, que es de lo que estamos hablando. Bueno, por concretar la pregunta, usted ha respondido que no dio orden por concretar lo que él había preguntado en un principio, porque se ha enreversado un poco en las explicaciones. ¿Usted prometió a los representantes de Casvega algo en relación a los tiempos para implantar y abrir el almacén? No, en política no se puede prometer, los tiempos no los tienes controlados. ¿Y prometió algo usted a los propietarios del suelo afectados por Casvega? ¿Prometió algo a cambio de autorizar la ocupación? No. De hecho, yo con los propietarios del suelo no me he visto. Yo conozco de toda la casuística de los propietarios del suelo, porque evidentemente había los informes correspondientes por parte del consorcio de todo lo que llevábamos, todo el tiempo que llevaba ocupándoles el terreno, habiéndoles sido expropiado el terreno y habiéndose vendido a terceros ese terreno. Jesús Gómez dijo que el consorcio hizo una labor de intermediación con los propietarios del suelo y los representantes. ¿Podría explicarnos un poco esa labor de intermediación a la que hizo referencia el señor Gómez? La verdad es que yo creo que no escuché eso, pero evidentemente el consorcio es conocedor de todos los propietarios de suelo y a su vez evidentemente es conocedor de las empresas que se quieren implantar. De hecho, vamos a ver, hay parcelas a día de hoy que está vendiendo el consorcio en la fase 1 que llegan propietarios interesándose por ellas y el consorcio les dice mira, son nuestras pero tenemos que sacar el concurso público y si son de terceros y llega un interesado y le dirá oye, quiero comprar esta parcela quiero comprar aquella parcela quiero comprar aquella parcela porque evidentemente cuando uno va a comprar elige lo que quiere comprar o sea, digo, oye, quiero comprar esta parcela quiero comprar pues entiendo que se lo podrá que se lo podrá decir pero mire pero por el sentido que lleva usted la pregunta de que se estuvo mediando intermediando no ha habido ingresos en el consorcio por la mediación de parcelas no sé si es eso lo que lo que pretende preguntar no, en concreto también por por esas conversaciones que hayan podido tener con con los propietarios del suelo como ya he citado anteriormente y durante su mandato podría explicarnos qué impuestos tasas se han revertido al ayuntamiento de Leganés por la urbanización e implantación con la finalmente apertura de Casvega pues creo que el señor Atienza remitió la información en cuanto al proyecto de urbanización ya le digo yo que por urbanizar no se pagan impuestos se podrán cobrar las tasas correspondientes pero por urbanizar no se cobran impuestos creo que hay reiterada jurisprudencia al respecto ¿de qué? perdón por favor señora Atienza para que no haya desfase lo que hubo fue una autoliquidación que fue lo que entregó este concejal a la comisión bueno no exactamente fue urbanismo quien entregó esa documentación fue una autoliquidación que hicieron a la cual posteriormente no tenía por qué haberlo hecho como está explicando el señor Recuenco pero lo que hicieron fue una autoliquidación no fue un papel emitido por este ayuntamiento no obstante lo que entendemos es si está mal realizado esa autoliquidación y tienen que pagar absolutamente o sea tienen que pagar más dinero pues evidentemente que se les gire la inspección correspondiente como se está girando como se ha girado a todo el mundo es decir si es que no los ingresos ahí están si no voy a decirle ni uno ni dos ni tres lo tenemos en los papeles o sea que no no sé exactamente lo que creo que pagaron tasa no tasa no creo que lo que pagaron fueron impuestos porque el impuesto si venían obligados a pagarlo porque se cumplía el hecho imponible la tasa no porque evidentemente la tasa en cuanto a la licencia de obras no porque evidentemente es una autorización de la Comunidad de Madrid en cuanto al funcionamiento como tal la tasa sí lógicamente y los impuestos oportunos por la ejecución de la obra lógicamente gracias por ser tan concreto nos podría explicar un poquito más más a fondo cuál es su relación con el señor Palencia aparte de esa relación meramente técnica o por ser gerente del consorcio únicamente podría darnos un poco más cuál era su relación concretamente eran buenos amigos el señor Palencia y usted pues vamos a ver yo al señor Palencia le puedo decir en su día y hay que decirlo así claro quien iba a ocupar el puesto de gerente de Leganés Tecnológico en su día estamos hablando de hace tiempo podría haber sido yo y sin embargo decidieron nombrar al señor Palencia o sea que fíjese usted qué grado de amistad me unía me unía a él a partir de ahí evidentemente le conocí como gerente del consorcio de Leganés Tecnológico 2011 mayo junio julio 2011 cuando empecé yo a estar en la concejalía de urbanismo y de ahí pues evidentemente hemos tenido relación como gerente y como concejal usted le llama a ser amigo a tomarse una cerveza con él pues también me la puedo tomar con el señor López y no hay ningún tipo de problema eso es un amigo yo creo que no o sea yo creo que es una determinada relación de decir oye pues mira tenemos una relación profesional y nos podemos tomar una cerveza tranquilamente con él te ha tocado Ricardo o con el señor Atienza yo creo que la amistad es algo más entiendo amistad dice a estar en el palco del Atleti con él en esta foto vale entonces entiendo que es una relación algo más personal de lo que de lo que usted estaba diciendo en este momento ¿confía usted en el señor Palencia? a mí no me ha demostrado que no tenga el por qué confiar en él ¿y le mantenía informado de los compromisos a los que llegaba con los propietarios del suelo? no pero es que yo creo que eso no venía a cuento de mi relación profesional con él solo determinará usted o le determinaremos nosotros que estamos haciendo las preguntas en otro orden de cosas preguntó usted a los funcionarios habilitados nacionales si en el suelo municipal en la huella del almacén se podía construir y abrir un almacén hizo alguna consulta previa creo que ya ha respondido la respuesta de urbanismo fue no a la licencia entonces desde ese momento ya le digo que desde el punto de vista urbanístico municipal era no pero el consejo de gobierno de la comunidad de Madrid con la legislación aplicable a través del 161 entendía que el emplazamiento o la ejecución si era correcta y se debía realizar ahí y no es más le vuelvo a decidir el tribunal superior de justicia avaló esa decisión sí con el interés general que luego entraremos a ello señor Recuerco ¿podría explicarnos cómo se urbaniza el suelo donde se va a implantar el almacén? ¿lo hace UTE Ferrovial Saglas? si no recuerdo mal Ferrovial es la adjudicataria de la ejecución de la urbanización de la segunda fase todo lo que compete dentro de la parcela de adjudicación no sé con quién lo ha adjudicado o con quién lo ha hecho en este caso Coca-Cola no sé si es Saglas si es Pepito Pérez SL o si es Urbopama no tengo ni idea o sea no lo sé es que de eso no me preocupaba yo evidentemente como miembro del consejo de administración le puedo decir que antes de ser yo miembro del consejo de administración se adjudicaron las obras de urbanización de la segunda fase a la empresa que ha dicho está aquí el gerente creo que es así ¿no? no vale y podría explicarnos como ya han contestado bueno ya le han formulado algunas preguntas pues tengo aquí un que reubicar un poco podría explicarnos cómo se establece los grados de edificabilidad según la norma para que lo entendamos un poco mejor por el plan general el plan general establece unos coeficientes de homogenización entre los distintos usos que establecen dentro de todo el municipio de Leganés reconociendo a la vivienda protegida el coeficiente 1 me parece que a la vivienda libre está en el 1.2 o en el 1.5 y a la coeficiente industrial o comercial lo tienes más bajo del coeficiente 1 creo recordar a partir de ahí tú desarrollas el plan parcial correspondiente o previamente la sectorización donde estableces respetando esos coeficientes de homogenización las parcelas mínimas correspondientes que necesites o que tú quieras ponderar o que quieras establecer como entidad municipal en ese desarrollo en ese ámbito de actuación y luego sacas el plan parcial que es un instrumento de planamiento de desarrollo donde llevas a efecto todo lo acordado en ese plan general y sectorización de acuerdo entonces ¿por qué existe diferente edificabilidad y ocupación en las parcelas según estén en la M40 o no? porque lo estableces a través de la sectorización correspondiente y estás indicando oye establecemos el coeficiente de ocupación con la edificabilidad oportuna de hecho de hecho creo que uno de los grandes errores de planificación en su día en el año 99-2000 de la sectorización de legales tecnológicos fue darle una edificabilidad demasiado alta esa edificabilidad nunca se va a agotar creo que está planificado en su día se pensó que podrían crecer en altura tanto las industrias como desde el punto de vista comercial también es verdad que es muy fácil hablar en el 2015 de lo que pasó en el 99-2000 yo creo que las previsiones en su día eran de otro tipo y se estableció una serie de ocupaciones y una serie de edificabilidad para crecer en alto teniendo en cuenta además también que por ahí tenemos la variante y la lo diré el el aeropuerto hay de de cuatro vientos entonces las alturas las tenemos que tener vigiladas y se estableció ese tipo de aprovechamiento en su día se y a partir de ese aprovechamiento pues evidentemente con los planes parciales con la sectorización y con los planes parciales a posteriori pues ha habido que jugar y adecuarlos y la situación actual la demanda de mercado actual que además el señor Muñoz lo tendrá que empezar a conocer ya como miembro del consejo de administración de Leganés Tecnológico evidentemente no es con una edificabilidad tan alta a día de hoy evidentemente lo que te están pidiendo todas las empresas que están interesadas en Leganés Tecnológico que quieran emplazarse estamos hablando de una edificabilidad más alta o sea perdón más baja ¿y me podría decir el grado de edificabilidad que tiene la parcela donde se encuentra Coca-Cola? me la sé de memoria se ha hablado tanto de ella ya que si es así me la sé de memoria el 06 vale ¿y cuál es el grado de edificabilidad de donde se quería instalar serías al pozo? o sea como no se ha hablado tanto no lo tengo tan en memoria pero también era por ahí en torno no sé si era 06 o 05 o 07 es que no lo sé exactamente pero de todas maneras para que lo entienda la gente y para que lo entienda usted también cuanta más edificabilidad tenga una parcela más vale esa parcela es decir cuanto más baja sea menos se puede construir por tanto menos vale si a Coca-Cola en vez de darle el 06 le damos el 1,5 imagínese eso es lo que vienen a decir por ahí de pelotazos urbanísticos disculpe señor Recuenco y la parcela de al lado de Coca-Cola cualquiera de las que haya al lado pues estamos hablando de que como usted o sea como usted como el consorcio firmó unos acuerdos con los propietarios de suelo les tiene que compensar en función del aprovechamiento con el que ellos acordaron es decir usted hace la primera fase o la segunda es propietario de X metros cuadrados de suelo y ya firmas conmigo como consorcio que te estoy reconociendo una edificabilidad concretamente es cada 10.000 metros cuadrados de suelo te estoy dando 1.980 metros cuadrados de suelo industrial edificabilidad industrial o 1.450 de edificabilidad comercial no sé 1.450 o 1.540 me bailan los números ¿sabes? o sea no lo sé exactamente entonces si yo lo acuerdo contigo como propietario de la primera fase o de la segunda fase cuando desarrollo esta segunda fase no se nos olvide nunca que aquí hay que pagar lo que ya hemos ocupado tanto de la primera fase como la segunda entonces la manera de compensarles es con ese aprovechamiento urbanístico y por eso podrá establecerse creo que incluso en la primera fase estamos hablando de parcelas del 1 el 1.2 o algo así la edificabilidad son también parcelas mucho más pequeñas no tiene nada que ver una parcela grande con una parcela pequeña vale pues con lo que usted está diciendo por aclararnos un poco porque nos cuesta a las que no entendemos de urbanismo ni de edificabilidad y de todas estas cosas y acabamos de llegar y no tenemos tanta experiencia como usted en la gestión de todas estas cosas pues nos interesa que se aclaren que se aclaren bien estas cuestiones entonces por lo que usted ha dicho la parcela de Coca-Cola tiene una baja edificabilidad por lo tanto la compra del terreno no ha sido igual que el resto de propietarios de la fase 2 o por lo menos no se ha obligado a todo a todo el polígono a que tuviera a toda la fase 2 a que tuviera idéntica edificabilidad grado y ocupación de las parcelas vamos a ver en qué se ha comprado o no se ha comprado no tengo ni idea ya le he dicho que yo en el sector privado no me he metido entonces no tengo ni idea en cuánto se ha comprado o se ha dejado de comprar lo que conozco como consorcio urbanístico es que cuando usted firma un convenio con los propietarios de suelo a los que les tienes que compensar acuerdas con ello unas determinadas compensaciones en terreno bueno me inviento en terreno no en edificabilidad vale entonces ahora cuando haya que entregarles esas parcelas hay que concretar esa edificabilidad en las parcelas correspondientes y esa serie de acuerdos fueron los que establecieron en el consorcio pero vienen históricamente o sea no le estoy hablando de los últimos cuatro años que yo creo que se firmarían un convenio o dos en las mismas condiciones lógicamente que estaban anteriormente pues no se puede cambiar y usted cree que si tuviera la misma edificabilidad grado y ocupación de parcelas igual que el resto de propietarios privados no se tendría que haber comprado el doble de metros cuadrados del suelo rústico que se compró por parte de Casvega pues yo creo que no yo creo que no porque evidentemente si estamos hablando de una edificabilidad cada 10.000 metros échale cuenta cada 10.000 metros te están dando 1.940 de edificabilidad ¿vale? pues eche usted directamente la cuenta si usted compra 30.000 metros cuadrados o 60.000 eche la correspondiente cuenta de la edificabilidad que le correspondería échale usted si es una regla de tres vale y si Coca-Cola hubiera comprado edificabilidad ¿usted hubiera obligado a tener idénticas condiciones que el resto de propietarios privados que habría que pagar o que aquí se ha hecho mención anteriormente en anteriores comparecencias a que había que haberlos hecho pagar? Vamos a ver por eso digo que vemos mezclando una serie de cuestiones con otras están otra vez ustedes mezclando plan parcial con la implantación de Coca-Cola procedimiento de Coca-Cola procedimiento especial procedimiento especial a partir de ahí el resto de parcelas mireles usted en el plan parcial no todas tienen la misma edificabilidad porque no es lo mismo tener una parcela comercial que tener una parcela industrial a lo mejor resulta y a lo mejor no seguro que el uso comercial tiene una mayor edificabilidad seguro seguro porque son justamente las parcelas que están delante de donde están Coca-Cola y creo que la ajisa que también he dicho anteriormente y esas parcelas tienen una edificabilidad bastante más alta que las que pueda tener Coca-Cola así como el resto de usos industriales que aparecen en el en el plan parcial de Leganés tecnológico entonces siguen dándole vueltas a lo mismo si por mucho que le den vueltas le iréis diciendo que Coca-Cola ha llevado el procedimiento especial del 161 con unos parámetros urbanísticos autorizados y el resto van por otro camino o sea que se lo puedo decir más alto pero más claro yo creo que no ¿sabe usted si hay otra parcela que tiene el mismo grado de ocupación y edificabilidad que la que actualmente ocupa Coca-Cola? ¿el mismo? pues no recuerdo no sé si hay alguna de 0,7 o de 0,8 y no sé si hay alguna más ahora mismo no lo sé pero vamos tampoco hace falta que lo sepa yo está el plan parcial o sea que el plan parcial le podemos ver todos y si está escrito lo que hay o sea que tampoco hace falta aquí que esté yo haciendo memoria bueno bueno por concretar que usted seguro que sabe muchas de las concejalas y concejales que estamos aquí simplemente por enlazar un poco el hilo y tiene usted conocimiento si se ha firmado algún documento para adjudicar esta parcela a la que usted hacía referencia ahora alguna a alguien en la parcelación ah porque me está hablando concretamente la de ese diasa ¿no? donde estaba interesado pues yo no lo he firmado pero no conozco si se ha firmado o no se ha firmado pero si se ha firmado alguien lo ha tenido que firmar el consorcio urbanístico se le pide la información y punto que no la facilite si tampoco hay que gracias bueno ya salió la anterior comisión de investigación su viaje a la República Popular China en la época en la que usted era concejal delegado de urbanismo ¿cuál era el motivo de su viaje? Legate por ejemplo pues hombre teniendo en cuenta que me cogí vacaciones y que me pagué yo el viaje eran vacaciones y que yo sepa en España de momento uno de sus vacaciones sin meterse con nadie puede hacer lo que quiera me gusta viajar conocer otras culturas que no quiero para España entonces usted dice que se paga usted mismo ese viaje ¿verdad? ¿y viaja usted acompañado señor Recuenco? sí bien según acaba de confirmar en las anteriores intervenciones del resto de los grupos usted viajó a Murcia para ver la fábrica del pozo para la implantación en Leganés nos puede decir quienes fueron sí, sí no se preocupe que no le voy a preguntar por más viajes personales entre comillas ¿nos puede decir con quién fue a ese viaje a Murcia? sí con el alcalde con Javier de Diego que era el concejal de industrias y con el chofer que nos llevaba y nos íbamos turnando para que no conduciese el hombre todo el tiempo bien ¿y en ese viaje a qué acuerdos llegaron con la empresa de Sediasa? Sediasa, perdón ya se lo he explicado anteriormente el objetivo del viaje era conocer la implantación de Sediasa allí no llegamos a ningún tipo de acuerdo porque evidentemente nosotros como ayuntamiento no puedes llegar a ningún tipo de acuerdo ¿ves así de claro? si aquí tenemos una legislación urbanística que hay que cumplir ¿cuántas veces ha reunido usted con el representante de Sediasa al pozo? pues no las he apuntado pero le puedo decir que siete, ocho, nueve no lo sé distintas en mi despacho ahí estará el registro es que no lo sé es decir pero no con él es que me he visto con Sediasa me he visto con el pozo me he visto como concejal de urbanismo me tendré que ver con aquellas empresas que se quieran implantar porque piden una reunión así como ¿se ha visto usted con promotores? pregúntelo pues sí claro ¿cómo no voy a ver con promotores de suelo? si es que el concejal de urbanismo se trata de eso es la concejalía que lleva el área entonces me he visto con Sediasa con los representantes de Coca-Cola y con numerosos más con numerosos empresarios más que se querían implantar en Leganés unos se han implantado y otros no porque venían a pedir licencia también vinieron algunos andaluces que querían abrir un almacén de materiales de papelería o sea si es que ha habido de todo vino también una distributora farmacéutica si es que ha habido de todo entonces me refiero que me he visto con numerosos de ellos que es la obligación cuando uno gobierna y también con vecinos que pedían por ejemplo el cierre de sus perímetros o sea que es que es de todo va desde lo chiquitito a evidentemente lo más grande bueno ha quedado demostrado que el PP tampoco es que gobierne para todos y para todas pero bueno seguimos le pidió usted al representante del pozo que hiciese una carta para avanzar en la aprobación del plan parcial esa carta que han hecho antes que es referencia también el señor López tengo una virtud que yo no pido nada a nadie entonces si usted llega y evidentemente como concejal a quien sí le pedí fue a los distintos miembros de esta corporación de la oposición en su día para que lo aprobase y eso sí se lo pedí yo porque consideraba que le gané este tecnológico es merecedor allá de salir adelante de una vez y le consta alguna reunión de representantes de ese día con concejales de la oposición en este caso del PSOE antes de la aprobación del plan parcial si ya se lo he dicho anteriormente nos reunimos en la sala donde se empezó a celebrar esta comisión plenaria nos reunimos en la sala de junta de gobierno y vino el representante de ese día creo que además ya ha salido alguna vez más si está ahí y se reunieron ellos y porque el resto no quiso venir estaba abierta a todo el mundo ¿Firmó usted algún papel que le garantizaba serias al pozo a GISA que también ha salido en su anterior intervención o alguna otra empresa la ubicación de sus parcelas en una parte determinada del polígono de Legatec en la fase 2? No Sí, muchas gracias continúo yo el turno del grupo municipal de Ganemos buenas tardes señor Recuenco supongo que se opondría al acuerdo firmado por su partido con el partido comunista chino en su día ya que ha salido el tema ya aprovecho y se lo pregunto no hace falta que responda vamos al tema señor Recuenco por favor ciñase a las notas señor Recuenco explíquenos por favor que empresas estuvieron interesadas durante los años de concejal de la urbanismo en el polígono Legatec por favor ¿en Legatec? Sí, interesadas en implantarse en Legatec si puedo hacer memoria pues mire no hace falta no hace falta hacer memoria creo que en el último consejo de administración nos pasaron un listado con todas las empresas que estaban interesadas si no recuerdo mal entonces que se lo pase su compañero y la tendrá porque es que ahí están pues son las mismas transición con eso ¿tenía usted libro de visitas en la delegación de urbanismo? ¿libro de registro de visitas? yo ya lo dije aquí que libro de visitas no tenía pero parece ser que abajo existía un control para que la gente pasase entonces ahí ha tenido que firmar toda la gente que pero vamos que es notorio si estaba puertas abiertas o sea le puedo decir que yo creo que era mi despacho no tenía llave y creo que no sé si el actual gerente tendrá ya bien en mi despacho eran puertas abiertas totalmente o sea que podía entrar y salir el que le diese la gana señor Recuenco perdone señor Sánchez ¿me puede usted decir la fecha de la reunión en la que yo participé del consejo de administración? estuvimos en el consejo de administración hace un mes ¿no? o quince días o tres semanas ¿no? a la última creo que ah no fue ah si fuiste tú es verdad si fuiste tú Adrián es sustitución suya ¿no? no no señor Recuenco tocó usted de oído ah no no miento es cierto no 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 miento no miento vamos a ver tuvimos el consejo de administración y nos mandaron la documentación para tener el consejo de administración pero no se celebró porque había fallado el nombramiento de un cargo o algo así de la comunidad de Madrid ¿no? creo que fue pero la documentación está ¿vale? o sea que el consejo de administración no se celebró pero la documentación la tenemos todos no digamos tampoco que no está esa información o sea la información estaba dentro de las empresas que habían solicitado la implantación de todas maneras el gerente tiene toda la relación estoy convencido de que se las facilitará con todo gustosamente ¿vale? o sea ahí no se celebraron por un error de forma por parte de la comunidad de Madrid que en un nombramiento punto o sea no fue por nada más pero estaba preguntando anteriormente vuelvo al tema que si tiene usted el libro de registro de visitas ya que ha dicho en esta sesión plenaria que constarán el libro de registro de visitas las visitas de Efraín Arenas de Casvega otras visitas lo ha dicho reiteradamente y ya le he contestado que yo en mi delegación no tenía libro de visitas lo que es en mi delegación porque no tenía ni secretaria para al respecto para llevar ese libro de visita ni ningún auxiliar administrativo del ayuntamiento me hacía ese libro de visitas pero abajo cuando usted va a entrar en Casa del Reloj existe un control de acceso y creo que tienes que dar el DNI y firmar y te da la pegatina correspondiente para ir a visitar y te ponen a quién vas a visitar o sea que ahí debe figurar entiendo todo este tipo de visitas pero vamos que ya le he reconocido que me he visto con todos los empresarios y no hay ningún tipo de problema si es que era una de mis funciones si yo no dudo de eso yo lo que dudo es si está registrado o no como usted ha dicho tan fehacientemente que está registrado en un libro de registro ahora se desdice y dijo lo contrario en la comisión de investigación del caso Púnica y yo doy fe porque soy el presidente de esa comisión quiero que no lo aclaré creo que ya lo aclaré en el caso Púnica y lo aclaró también su compañera y dijo Miguel Ángel a lo mejor tú no tienes libro de visitas pero abajo hay un registro por cierto es pero es más si además hay actas levantadas por los funcionarios de la casa con esas visitas si yo creo que más transparente no puede ser si el jurídico de la casa levantaba acta de cada reunión que teníamos y además algún me decía dice pero levanta acta digo sí sí que levante acta si no hay ningún tipo de problema y esas actas están si ha podido usted tener acceso a esas actas muy bien facilitó medio de alguna forma usted gestiones que condujesen a la abstención del partido socialista o de parte del partido socialista mejor dicho en la aprobación definitiva del plan parcial ha dicho usted que se lo pedí quizá no lo pueda aclarar como le he dicho anteriormente mantuve esas mesas de trabajo con el partido socialista la que vinieron representantes del partido socialista y evidentemente les pedí a ellos y en este caso a las reuniones que vino también izquierda unida les pedí que se aprobase lógicamente el plan parcial de legalidad estratégico que era mi obligación como concejal y usted cree que esas gestiones por lo tanto condujeron a la abstención de una parte del partido socialista si bueno esas gestiones junto evidentemente toda la información que se facilitaba en esas mesas de trabajo donde se analizó toda la documentación ¿quién contactó desde el gobierno que entonces presidía Esperanza Aguirre con usted para ayudar o facilitar a que Coca-Cola viniera a instalar su plataforma logística en Leganes? ya le he dicho que la implantación de Coca-Cola nació a través del consorcio urbanístico y luego fue la Comunidad de Madrid quien autorizó esa implantación antes lo he dicho al señor López quien autoriza la Comunidad de Madrid no es este concejal ni el equipo de gobierno actual entonces Esperanza Aguirre no tenía necesidad de decirnos a nosotros autoriza esto no, no no que autorice no he utilizado el verbo autorizar he dicho el verbo facilitar promover ayudar usted tendría vocación de ayudar a sus mayores ¿no? pero vamos a ver de la manera en la que puede ayudar una administración a alguien es autorizando es decir si viene una empresa a instalarse aquí como yo le puedo ayudar es concediéndole la licencia de obras y si resulta que yo no se la puedo conceder porque la competencia es de otra de otra entidad administrativa pues es esa entidad administrativa quien autoriza y es quien ayuda a la implantación entonces no hicieron absolutamente nada desde el gobierno municipal para ayudar a esa implantación nosotros se lo vuelvo a decir creo que ya lo he dicho e insisto lo que hicimos fue denegar la concesión de la licencia de obras con el correspondiente alegato político en cuanto a los datos que venía en el proyecto la comunidad de madrid autorizó la concesión de la implantación y a posteriori evidentemente hicimos el control de los parámetros urbanísticos y de la seguridad del edificio y entonces porque solicitaron desde la junta de gobierno local el 39 de mayo de 2012 la aplicación del 161 porque le estoy comentando lo dicho anteriormente es el alegato político en el cual puedes decir oye yo no puedo concederla porque por el trámite normal de la legislación urbanística yo no puedo el único parámetro que se puede conseguir con estas características que nos está planteando en el proyecto correspondiente es a través de 161 de la ley de suelo entonces ahora si me confirma que hicieron algo para facilitar eso no hubiesen hecho igual evidentemente yo como ayuntamiento sí que he estado interesado en la implantación de Coca-Cola pues entonces volvemos al principio otra vez ¿contactó a alguien de la comunidad de Madrid con ustedes o con usted como delegado de urbanismo para facilitar eso? vamos a ver desde el momento en el que el consorcio urbanístico 60% comunidad de Madrid 40% ayuntamiento de Leganés decide que este proyecto es interesante para Leganés promocionarlo a través del consorcio urbanístico estamos ahí el 60% y el 40% ya está si es que no no sé no sé no sé lo que busca la verdad es que si quiere digamos esto es la respuesta y se la digo para que así esté contento o sea es que no no lo que busco es quién no qué pues vamos a ver si echa mano de todo el consejo de administración del consorcio de Leganés tonológico verá usted quién está formando parte si es que no es una cuestión de nadie personalmente bueno desde la presidenta Esperanza Aguirre hasta cualquier otro responsable político no tuve el honor de que la presidenta Esperanza Aguirre viniese a un consorcio de Leganés tonológico sin embargo si se jacta a usted que en enero de 2015 de que la aprobación se había llevado a término gracias a su gestión que yo me he jacto de qué no es mi estilo está grabado en sesión plenaria vamos a ver es que la verdad es que utilizan ustedes una tecnología que no sé muy bien qué buscas y buscan aclarar o provocar o qué es lo que ustedes están intentando con esta comisión de investigación vuelvo a insistir 161 Comunidad de Madrid Consejo de Gobierno aquí se controla y se autoriza avalado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid luego plan parcial conseguido con el gobierno del Partido Popular y con el apoyo del Partido Socialista sectorización aprobada inicialmente por el Partido Popular con el apoyo de Unión por Leganés aprobación definitiva no aprobación inicial estoy diciendo aprobación definitiva del proyecto de sectorización aprobada por el Partido Popular y por Izquierda Unida no es jactarme de nada porque no es así creo que en determinados momentos distintas concejales de la oposición apoyaron y en otros momentos por distintas cuestiones que son ellos más bien los que tendrían que responderla decidieron que no ¿pero usted se atribuirá una cierta responsabilidad como concejal delegado de urbanismo en haber conseguido eso? si yo elego me quiero un montón o sea que no hace falta que me atribuya absolutamente nada o sea no por tanto lo considera importante en su carrera política que se aprobase ese plan parcial pues creo que no creo que no porque la verdad es que no me no ha influido en mi vida que se apruebe el plan parcial de lega estenológico o sea que usted es concejal delegado de urbanismo durante cuatro años en esos cuatro años una de las principales operaciones urbanísticas es el plan parcial de lega y no lo considera importante es que también era importante la recepción del PP2 también era importante la entrega de las viviendas del PP5 también era importante la recepción del PP5 como responsable del área de urbanismo todos los temas que tengan que ver con asuntos urbanísticos que además tanto asustan a todo el mundo o que tan susceptibles son de manchar son responsabilidades tanto iguales unos como otros evidentemente el plan parcial de lega estenológico o la sectorización de lega estenológico era muy importante por todo lo que nos estábamos jugando como institución pero lo más o lo menos yo creo que todo es importante entonces sí que es muy importante no diga una cosa y luego la contraria con que lo comparamos para mí fue más importante entregar las viviendas del PP5 a nivel personal por datos es menos importante que eso pero sin embargo es más importante que conceder la licencia de obras de un bloque de viviendas también en el PP5 depende con que lo compare es que no he dicho más en ningún momento he dicho muy importante lo que la perra guarda para usted o como le decimos es que no sé muy bien qué pretende o sea es que no que responda si lo considera muy importante o no así de sencillo cualquier vecino de Leganés lo entiende salvo usted que responde una cosa primero y luego otra para esta ciudad el plan parcial de Leganés tecnológico es importante no para el concejal de urbanismo ni para Miguel Ángel Recuenco por tanto si nos aclaramos y considera que es muy importante o que es algo importante al igual que otras operaciones ¿considera que tuvo importancia a lo largo de su carrera política para luego acabar siendo portavoz del PP de Leganés? no yo fui portavoz del PP de Leganés porque la número uno que se presentó a estas elecciones dimitió antes de coger el acta o sea que no soy portavoz por otra cuestión y no soy el número uno o sea que tampoco indague por ahí porque no no sé si esa es su sí por otras cuestiones sí porque lo sabe todo el mundo en Leganés lo que pasó con la lista electoral de su partido pero son los sujetos de esta comisión no me voy a referir a ello siguiente pregunta ¿sigue usted sin ser consciente de la relación entre la implantación de la plataforma logística de Casvega o Coca-Cola o Ecoplazor en Legatec y los acontecimientos que llevaron al expediente de regulación de empleo y al cierre de Coca-Cola en Folabrada y al desmantelamiento de la actividad productiva yo consciente no, no que si sigue que si es usted consciente sigue siendo consciente o es consciente ahora al menos a ver creo que lo he dicho a lo largo de esta explicación creo que nada tenía que ver lo que es la distribución con la fabricación evidentemente y lo hemos apoyado en un montón en numerosas ocasiones en este salón de plenos lo que hemos dicho que si el ERE era injusto y no se ajustaba a la legalidad evidentemente que la empresa cumpliese y así ha sido y le han exigido los tribunales que cumpla y es lo que venimos a decir y desde el Partido Popular lo hemos dicho lo decimos ahora y lo volveremos a decir las veces que haga falta y eso no tiene nada que ver con la aprobación del plan parcial de legalidad y serológico O sea que se reafirma en que no hay ninguna relación entre Legatec y el cierre o luego el fin de la actividad productiva en la fábrica de Coca-Cola de Folabrada Entre la aprobación del Pau 7 Autovida de Toledo llamado también como Legatec y el cierre de Folabrada no tiene absolutamente nada que ver plan parcial con lo otro Muy bien ¿A cuánto asciende el importe que pagó el Ayuntamiento por las apropiaciones a los tenedores de suelo? Pues creo que a día de hoy todavía no ha pagado nada no ha cumplido con la entrega de suelo Pero ¿a cuánto asciende el importe que debería pagar? Como la entrega en aprovechamiento depende cuando haya sido la revisión catastral y depende cuando se entregue ¿Y el coste que soportó el Ayuntamiento por el proceso de urbanización? Lo desconozco ahí deben estar los datos en el consorcio Señor Recuenco ¿Tuvo usted conocimiento del ofrecimiento a la concesionaria de la Plaza de Toros de una parcela municipal ubicada en primera línea de la M40 en el futuro plan parcial del sector 2 Legatec? Creo que eso ya lo contestó el otro día el señor Gómez me parece que le preguntaron yo no tuve ningún tipo de conocimiento No tiene ningún tipo de conocimiento ¿Esto es de seguro de que no estuvo presente en ninguna reunión donde se ofreciese al concesionario de la cubierta de la Plaza de Toros una parcela en Legatec a cambio del rescate de la concesión administrativa en ese coso taurino? No Aunque no utilice el libro de registro tampoco graba las conversaciones en su despacho ¿verdad? Pues no Muy bien Señor Recuenco ¿Dónde pidió usted que se situaran los aprovechamientos municipales en el futuro plan parcial? Pues eso toca ahora porque no es en el plan parcial es en el proyecto de parcelación o sea que eso no me eso me compete como actual vocal del consorcio urbanístico ¿Y nos puede resumir por favor los informes desfavorables del arquitecto municipal? El informe desfavorable que luego fue favorable ¿no? Porque primeramente hizo un informe indicando en la aprobación inicial que había que cambiar el uso porque no se establecía un uso diario en el momento que fue corregido eso en el plan parcial el informe era favorable tan sencillo como eso ¿Y los del señor Ballesteros también desfavorables? El señor Ballesteros advirtió que con ese informe de la arquitecta entendía que no se debía aprobar pese a existir otro informe jurídico favorable a la aprobación y evidentemente no se aprobó cuando el señor Ballesteros dijo que no se aprobase La aplicación del artículo 161 desde nuestro punto de vista lo que encubre presuntamente es la operación en Legatec como una promoción impulsada realmente por una promotora privada un promotor privado que es Casvega y por eso se lleva a un proceso extraordinario para que lo entiendan todos los vecinos y vecinas el famoso artículo 161 ¿Usted considera que la solicitud que hicieron desde la Junta de Gobierno local el 31 de mayo de 2012 para aplicar el 161 se hizo para sortear un proceso ordinario frente a este extraordinario al que me ha referido? Vamos a ver usted podrá hacer las valoraciones que quiera y yo podrá hacer las valoraciones que quiera pero el 161 es aplicable es aplicado y está avalado por el Tribunal Superior de Justicia a partir de ahí ¿Pero lo solicitaron para evitar el proceso ordinario? ¿Sí o no? Ya lo he dicho que es un procedimiento extraordinario todo lo que es extraordinario se sale del ordinario ¿no? O sea no hace falta reincidir pero bueno reincido todo lo que se sale del ordinario evidentemente es extraordinario Y por último los accesos a través de Legatec a la M40 a la A42 a la M425 no estaban garantizados en aquel proceso como atestigo en los informes de carreteras y por tanto le preguntamos que en qué situación se encontraba la tramitación de esos accesos hasta la fecha que usted dejó la concejalía Pues mire el acceso a la carretera que va hacia Carabanchel evidentemente eso estaba en una vinculación tanto del plan parcial 1 o sea que hay que ejecutarlo y viene obligado el sector el consorcio en este caso a ejecutarlo y lo que nosotros introdujimos fue también una conexión desde Leganés Norte hacia Legatec para dar acceso también al polígono de Pradovera eso fue una exigencia que impusimos nosotros en el plan parcial 2 la exigimos y evidentemente el consorcio la aceptó y entiendo que se exigirá el cumplimiento o debemos exigirlo como ayuntamiento tanto el acceso desde la carretera que va hacia Carabanchel como el acceso desde Leganés Norte muy bien muchas gracias muchas gracias señor presidente muchas gracias señor Sánchez señora Tienza tiene usted la palabra muchas gracias señor presidente bueno hay maneras de defender los argumentos de uno y lo mejor es yo creo como lo voy a hacer Leganés Tecnológico al menos ha venido tres veces a este pleno siendo usted concejal delegado la primera vez efectivamente contó con los votos favorables tanto de ULEG como de Izquierda Unida y la extensión del Partido Socialista ¿le pidió algo a cambio ULEG para el voto a favor en esa sesión plenaria? no hubo una segunda vez que fue a este pleno y contó con la extensión de ULEG y del Partido Socialista y el voto favorable de Izquierda Unida ¿le pidió algo a cambio Izquierda Unida a cambio de ese voto favorable? no la tercera vez que ya tan solo necesitaba mayoría simple que vino a este pleno contó con la abstención mayoritaria del Grupo Socialista ¿le pidió algo a cambio el Grupo Socialista para esta abstención? tampoco pues entonces queda todo aclarado queda todo aclarado y a partir de ahora aviso a los navegantes de que en caso de que mi derecho al honor o el derecho al honor de alguno de mis compañeros de cualquiera de los siete compañeros que me acompañaban en el anterior en el anterior pleno se viese afectado vamos a emprender acciones basta ya basta ya de ensuciar no se pidió nada a cambio ni cuando ULEG votó a favor ni cuando Izquierda Unida votó a favor ni cuando el Partido Socialista votó a favor porque las negociaciones siempre han sido lo mismo políticas continúo recuerdo yo que la primera votación que de una herramienta que se trajo a este pleno siendo usted concejal delegado fui yo el que fue a su despacho a interesarme por el expediente en cuestión en el momento en que yo me senté con usted usted ya me dijo que tenía cerrado los votos a favor de Unión por Leganés pero que lo que le gustaría era que contara con la unanimidad del grupo si usted recuerda si no se lo recuerdo yo lo que le dije sencillamente fue si ya cuenta con la mitad más uno no le hace falta el apoyo del Partido Socialista y que efectivamente nosotros estábamos no estábamos en contra directamente por eso nos abstuvimos puesto que es verdad que el desarrollo de esa segunda fase traería puesto de trabajo pero si estábamos en contra de la filosofía que ustedes exponían en esa ampliación que era prácticamente diluir el carácter de polígono industrial de Leganés tecnológico ¿fue así o no fue así? Así fue Bueno respecto de la segunda es verdad que se vio muy emarañada por el colegio el cierre de los colegios Verbena y Valleinclán y es verdad que esa abstención de Unión por Leganés del Partido Socialista se vio efectivamente ahí he de reconocer que efectivamente nosotros si jugábamos con la posibilidad de cambiar esa abstención con el voto favorable a ese proyecto si a cambio la Comunidad de Madrid se comprometía a no cerrar Verbena y Valleinclán aun defendiendo como defendíamos las mismas posturas igual pasó la tercera vez seguíamos con la misma postura es decir creíamos que se estaba descafeinando el polígono industrial Leganés tecnológico es verdad que acudimos a esas reuniones de trabajo y si usted recuerda y si no se lo recuerdo yo solamente teníamos dos intereses por aclarar uno era el famoso informe del arquitecto que ya se está aquí mencionando si se había subsanado o no se había subsanado es decir si contaba ya con todos los parabienes y todos los informes favorables de los técnicos y por lo tanto estaba el expediente perfecto y la segunda intención era si efectivamente tal y como nosotros creíamos y pensábamos la aprobación de la segunda fase no iba a beneficiar en ningún momento a la empresa Coca-Cola ¿cierto o no? Vamos a ver los informes técnicos donde no contaba con el voto favorable técnico pero contaba con el voto favorable jurídico eran en la aprobación inicial del proyecto porque evidentemente se trataba de unas subsanaciones que se podrían hacer previamente a la aprobación definitiva no obstante ante la advertencia del titular de la oficina de apoyo no se llegó ni a aprobar inicialmente ese proyecto el jurídico de la delegación entendía que eso era subsanable a posteriori cuando se trajo aquí a la aprobación definitiva contaba con todos los informes favorables del arquitecto del jurídico pero también de otra serie de técnicos de la delegación que ya eran favorables anteriormente entonces bueno pues en este caso ustedes siempre han dicho que no terminaban de compartir al 100% el proyecto y que sostenían además es cierto también yo creo que conviene recordar en horas a la transparencia que hubo también una asociación la unión de empresarios de Leganes que solicitó una reunión con todos los grupos políticos a las que tan solo fuimos también el grupo municipal bueno en un primer inicio asistió el grupo municipal Izquierda Unida aunque posteriormente lo abandonó el grupo municipal socialista y el grupo municipal popular nos puede resumir cuál era la intención de la unión de empresarios de Leganes respecto de de esta de esta reunión pues vamos a ver yo le comento nosotros mantuvimos una reunión a nivel partido popular con la asociación empresarial de Leganes y lo que ellos nos transmitieron es que desde los diferentes grupos se decía que se iba a aprobar Leganes tecnológico que la culpa era nuestra por no reunirnos y por no aclarar las cosas entonces les voy a decir así claro dije digo pues mira eso se va a aclarar muy pronto vamos a hacer unas mesas de trabajo en la que también estéis presentes ya verás como va a quedar cada uno retratado de si se aprueba si se apuesta y si se saca adelante esto o no digo porque nosotros evidentemente como no vamos a querer sacar Leganes tecnológico adelante que además somos el gobierno de esta ciudad y esa fue la intervención por parte de la asociación empresarial bueno respecto con la reunión que ese día esa que también la tenía en mis anotaciones para exponer yo creo que ha quedado ya suficientemente aclarado con las intervenciones de los compañeros que me han precedido simplemente solamente me queda decir dos cosas al igual que le dije al señor Gómez y que le dije al señor bueno miento me queda una última sobre la excepcionalidad del artículo 161 es verdad que fue su director general el que nos indicó que había sido a iniciativa del grupo vamos del equipo de gobierno quienes sugirieron a la empresa Casvega así más o menos no literalmente pero la idea que transmitió el director general de urbanismo en aquel momento fue que fue el propio ayuntamiento el que le sugirió acudir a la excepcionalidad del artículo 161 le pregunto fue usted el que sugirió fue el señor alcalde o fue el director general creo que en el expediente está claro ese alegato político lo firma junto con la denegación de la licencia ese alegato político lo firma el director general y el concejal que en su día era de urbanismo y luego la junta de gobierno lo ratifica también en las intervenciones de comparecientes anteriores ha quedado claro que al acudir a la sección del 161 el ayuntamiento se quedó desarmado es decir que no teníamos herramientas con las que digamos que limitar el proyecto que presenta la empresa Casvega sino que es la propia comunidad de Madrid la que aproba el proyecto y la licencia de obra y por lo tanto este ayuntamiento lo único que puede hacer es a posteriori regularizar la situación que la comunidad de Madrid ha hecho de manera excepcional y los argumentos que yo siempre he utilizado respecto de este asunto es que nosotros como ayuntamiento lo que nos debemos de sentir es realmente engañados engañados por la empresa Casvega porque efectivamente como hemos podido constatar no ha creado esos puestos de trabajo que ha generado y además estamos convencidos de que como dije en la reunión bueno estamos convencidos al menos yo estoy convencido no voy a hablar por otras personas como dije en la reunión anterior que lo que hemos estamos tanto el ayuntamiento de Fuenlabrada los trabajadores de Casvega como el ayuntamiento de Leganes estamos metidos en una guerra fraticida entre los futuros inversores los futuros propietarios de la presa Coca-Cola Inveria Partners y es verdad estoy convencido de que la empresa Casvega sus intenciones era aumentar el precio del valor de su empresa a la hora de esa futura unión con el resto de empresas distribuidoras de España y si me gustaría que usted nos comentara si opina como yo o opina de manera diferente vamos a ver desde un punto de vista urbanístico desde un punto de vista urbanístico nosotros como ayuntamiento controlamos todos los parámetros urbanísticos que autorizó la Comunidad de Madrid es decir ese control ha existido desde un punto de vista de creación de empleo creo que me pronunció anteriormente evidentemente no se ha ajustado la realidad a lo que reflejaban los papeles y luego voy con una parte quizás más polémica pero me apetece decirlo me apetece decirlo porque realmente lo pienso así se lo voy a hacer a título de pregunta pero también le transmito que es mi opinión personal ¿no tiene usted la sensación de que la última vez que se llevó a este pleno estábamos siendo víctimas de una campaña orquestada por la cercanía de elecciones y un aprovechamiento ilegítimo por parte de unas organizaciones políticas y sindicales de un conflicto que por desgracia ha llevado a los despidos y ahora estamos pendientes de ese cumplimiento de la sentencia que legítimamente y de buena ley han ganado los trabajadores de Coca-Cola pero no tiene usted la sensación de que aprovecharon ese conflicto para intentar no aprobar esta segunda fase deleganés tecnológico cuando como también se ha demostrado con anteriores comparecientes y usted también lo acaba de decir no tiene absolutamente nada que ver y en nada beneficiaba a la empresa Coca-Cola ya lo he dicho en muchas ocasiones a mí me transmitieron distintas opiniones los distintos grupos políticos me dijeron lo que me dijeron y evidentemente le vuelvo a decir lo mismo que he dicho anteriormente yo en casa ajena no me meto el por qué tomar las decisiones sí que fueron a mí me trasladaron que eran cuestiones políticas evidentemente del momento político bueno pues no tengo muchas más cosas que añadir muchísimas gracias muchas gracias señora Tienza señor Recuenco no no hace falta bueno que vamos a hacer un receso bueno pues le da vale le damos un minuto yo lo que os iba a proponer es que hiciéramos un receso para tomar el café entiendo que no hay más preguntas para el señor Recuenco y quería liberarle ya de esta comparecencia entonces bueno se ha ido pero agradecerle que haya atendido todas las preguntas de cada uno de los concejales y continuamos luego con el siguiente compareciente que es el señor Represa 15 minutos para tomar café y el señor Represa